El Joker es un fan Le podemos volver a decir bottom check Ya no es más Lactes 1, 2, 1 GO! Tenemos el primer bottom check No Lactes Se puede mover la izquierda y la derecha No, 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 ando todo perfecto Estamos vivos A la derecha A la derecha A la derecha A la derecha No paso nada Lo bueno es que la arena recibe cae Estamos en espectadores No a la derecha lag A la derecha A la derecha Un reset calculado Tenemos aca, que bueno, cero que ve con el Joker Azul El ganador De este match va a ir contra Aliluk o Kaizen Pero después vamos a ir analizando la bracket La buena Disfrutemos de la hora Este es el primer match después de tanto tiempo Mirá, codito a codito Camaradería en forman ship Y ahora arrancamos y 3, 2, 1 Back to the stage El torneo presencial es más último Y arranca nomás sobre las puertas De un torneo presencial acá Y arrancamos con 0 Versus nano Que ya con los introducimos un poquito antes Se conocen del online Y acá estamos viendo En Smashville Un reset que empieza bastante Acá nano Que ya puede comenzar con las conversiones Ahí con el Dumpthrow Y Eso va a ser que Ambos personajes se juegan Más o menos a lo mismo Pero Todo empieza a cambiar Porque el arcen Y por ahora está bastante inmediato Entonces por ahora lo está teniendo en la Sí, sí Esos machos que vamos a ver Streams largas Dos personajes Re contra Re ágiles Un gran movimiento Todo de parte De los dos Y esta plataforma del video Es muy bien para Que ellos De excepciones Tal vez matamos un equipo Hablando de matar Mirá quien apareció El primero de la tarde El primero en mucho tiempo En Big Boy Arsene Empezamos bien 2.0 Correcto Y por ahora Cero sacó La ventaja del stage Y encima tiene que Arsene está buscando el backer No lo consigue No lo vuelve por abajo Busca el tron Cero Tampoco lo consigo Y volvemos a jugar Cero Lo puede poner Perdón Nano Hoy a cero No salga Y termina perdiendo la stop Eh Cero Porque se baja el Arsene Y Nano Comienza con la primera stop De 2021 Sí, Narco Bastante bien Sacó su primera sangre Acá del torneo Nano Y vamos a ver Que puede hacer Sacar más provecho De este stop Y asalchar un poquito La diferencia Como lo vemos que está haciendo ahora Con estos bombos Vamos a conseguir Lindo dragdan Ahí para conseguir el stage control Cero va a tener que utilizar Pero no va A poder recuperarse Incluso con la distancia Que le proporciona Ese Arsene Nano muy cómodamente Acá con esta tercera Stop todavía De Tejic Que la está haciendo durar Y continúa con estas conversiones Cero ya está A punto de tener Otro Arsene disponible Y sale A ver si lo puede liquidar Acá en el borde Cero con que era Patak Recupera el stage control Tiene ahí el special Nano esperando Que el Arsene se vaya Tenemos el downer Que no conecta con el upper Lindo parry ahí Pero Cero puede Convertirlo en un upper A su favor Y puede sacarle provecho Ese Arsene Y le saca la primera Que salir Que tenía Se acaba de desaparecer Este primer match Ya está Para comerse las uñas Y ahora Nano fue Un poco más pasivo En este borde Cero está utilizando mucho El gun para sumar Todo el daño que puede Y ahí cero Nano con otra de las conversiones De Sheik La bomba que nos conecta Volvemos Y ahora volvemos victoria de este stage De la arena Que locura Que locura Chapita Un 30% Nano de lo contrario Su run Rápido Violencia pura Se levantaron Y eligieron la violencia El día de hoy Están disfrutando De la posibilidad De poder moverse De poder jugar Sin ningún tipo de delay Que los moleste en el camino Ahora cero sacó Lunarsen Asomándose ahí en el horizonte Nano jugando bastante seguro Acá en el borde Agachándose Troleando mucho Con Sheik Aprovechando que el personaje Se agacha un montonazo ¿Quién pudiera tener esa Esa columna para estirarse así, no? Vemos El up smash que conecta Con el sweep Y lo manda para la derecha Y la bomba Para cubrir las opciones De cero Y le saca el stock Otra vez Nano con Dos stocks de ventajas Cero tiene que volver a hacer El milagro que hizo antes Para que las cosas Se pongan ¡No! Nano Prolijamente Rapidito Dándose cuenta Que había una oportunidad Para limpiar Fue de uno Y la aprovechó Así que ¿Quién as fuck este Nano, eh? Limpito ¡Wow! Nano con Su primer match de torneo Su primer match de stream Y su primera win Que va a continuar En este bracket Y ya está En la Winner's quarter finals Aunque responde acá Y todavía No sabemos quién va a ser El rival Va a estar entre Aliluk y Kaizen Me pasan acá Por la cuca Eh... Eh... Tenemos Kaizen Conta Liluk Y eh... Viax 1 Versus Dunkel Vamos a sacar El multiresultados Por ahora Viax va 1-0 Versus Dunkel Y cuando tengamos Otros resultados Vamos... Eh... Vamos a ir diciendo Bueno, arrancamos con todo El poder del offline Ya terminó match Pum 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 Podemos ir al otro Rapidito Bueno... Lo bueno de esto es que Se puede terminar rápido Vamos cortando No hay que esperar A acomodar la arena A acomodar... Bueno... Uno elige stage Elige el otro Hacemos lo charlamos No... Lo hablás ahí de una Así lo van rapidito Por suerte Se tramita más rápido La verdad... Muy bueno No... Ay mirá... Ay mirá... Mirá que linda esa cámara Otra vez Ahí tenemos a... Ahí tenemos a... Ahí tenemos a... Eh... Forma de barbijo Y pelo atado Y también tenemos a... Kaizen ahí con tu barbijo Anaranjadito ¿Cuál es el meta de los barbijos? ¿Cuál es el... El mejor color de barbijo, Ren? Ah... Yo uso los... Yo soy un simplón Y uso los comunes, viste Los... Los blanquitos Los blanquitos Me hago... Yo soy vainilla Como siempre yo digo Los personajes vainilla ¿Sabés qué? Respetable Porque... El default... Viste que siempre... El color default en un fighting game Es como que... Poca gente lo usa La gente quiere apropiarse de un color Para identificarse Pero... Yo... Respeto a los vainilla Mirá... Mirá... Poniéndolos tabs Esto... Mirá... ¿Qué es esta pantalla? Esta pantalla hace... Es increíble Hace un año que no la veo Te juro esta... Esta pantalla Vamos a ver... Gente... El stream está dando joya Tal como la están pasando esta tarde de domingo Vamos eh... Que estas oportunidades no las tenemos todos los días Mirá... Mirá... ¿Qué es esta pantalla? Veá... No sé... ¿Qué es esto? Tanto tiempo... Tanto tiempo... Tanto tiempo... Se extrañaba... Se extrañaba... Recuerden gente... Corten las frentes a tiempo Y recuerden de sincronizar los pro controles Porque si no... Capese... Ya saben... Ay Dios mío... Me había olvidado... Ok... Mirá... En la segunda cámara tenemos ahí... El alcohol en gel... El... Coming in clutch... Sí... Hay que... Importante todos estos torneos... Si bien... Se pone la onda y todo... Hay que seguir siempre los protocolos de higiene... La vencedería en las manos... Usen siempre el barribo durante el torneo... Y respete... Por favor... Háganle caso a los que están organizando el torneo... Que Toplas... Ah... Por cierto... Re... Te cuento la historia de la divertida... Sabes que... El buen Toplas... Me había prestado hace un par de veces la Play 3... Que... Supuestamente era para jugar Persona 5... Y se la devolvía... Pasa que en el medio... Hubo una pandemia... Que medio que explotó todo... Y podés creer que todavía la tengo... Tipo... Perdón Tomás... Perdón... Tipo... No sé que hace un año que la tengo secuestrada... Literalmente robé la Play... Como el... Como el... Yo... Yo antes de la cuarentena le presté mi PSP a KPS... Después me enteré que había perdido 3 PSPs antes... Así que... Red... Yo... Yo no tuve una... Una PSP ni prestada... ¿Cómo es que perdés 3? No sé... Como la PS4... ¿Te robaste una PS4 Red? En el torneo de Don... Era el premio la Play 4... Ah... Pero... Dale... Está la foto y todo tipo... Está Tomás... Alguien que salió tercero ahí... Porque su Kakashi medio malardo... Pero... Yo me gané la Play 4... Porque... Mi fundamental es... Fucking clean... O sea... Vos eras Kakashi Player... Y Toplas también, ¿verdad? No, no, no... Yo era Trunks Player y Toplas... Ah... Es verdad, es verdad... El Kakashi versus Cell... Fue... Fue kinda hype... Creo que... Creo que hice... Una mejor read... En una partida de Don... Que... En todos mis años... Jugando en más... Tipo... No sé si... No sé si... Se puede sentir así... Bueno... ¿Qué tenemos acá en stream? A... Aliluke versus Kaizen... Vamos a tener un dito... De los Inklings... Arrancamos con todo... Vamos a ver si el meme de... Inklings no mata... Va a ser realidad... Vamos a ver si vemos... O 200%... O muertes en 60... Una de dos... Clásico... Nunca a punto medio acá... Claro... Estaba diciendo que pasaba... Pasaba rápido... Qué sé yo... Y mirá... Estos dos personajes que no matan... Increíble... Ahí está... Viste... Para sacarle el jugo... Al alquiler del 2 de 6... Viste... Hay que optimizarlo... Hay que hacer tiempo... Para no alquiler gente... Vamos a ver... Vamos a ver... Tenemos a Kaizen... Usando el Inklings verde... Y tenemos a Aliluke... Usando la skin... Ahí... Violeta... El Kirigiri... Y bueno... Comenzamos en Final Destination... No más Red... Comienza el Inklings Ditto... Aliluke vs Kaizen... Vamos a ver... Estilos de Inklings... Bastante... Bastante diferentes diría yo... Uno mucho más agresivo... Y otro mucho más técnico... Si... Vos contame... Vos jugaste a este personaje... Decime... ¿Qué onda? ¿Qué se siente el Ditto? ¿Qué hay que tener en cuenta... Cuando te cruzaste a estos dos personajes? El Ditto es bastante curioso... Porque es una guerra de Backers... Y una guerra de Japs... Y... Siempre uno tiene que tener mucho cuidado... Cuando va a tirar el Roller... Entonces... Uno... Tenés que... Balancear... Entre hacer commit... Y entre no... Y entre jugar seguro... De no comerte Roller... Que por ahora... Aliluke está comenzando... Con una muy buena ventaja... Esquivando ahí el grab... De... De Kaizen... Y ahí tenemos al Jab... Que es un cómodo... 19%... Una Splat Bomb... Y Inklings... Que a pesar de que... Entre comillas... No mate... Soma un montón de porcentaje... Y ya tenemos... A Kaizen... En una posición... En un... Porcentaje bastante incómodo... Pero a ver... Aliluke... Si puede finiquitar esta kill... Antes de que se le empiecen a escapar los números... Que por ahora... Kaizen está jugando... Un Kling as Neutral... Uy... Roller... Ay... Pero por... Pixel... Le pató un poquito... Un Dash Forward... Para que se conecte ese Forward Match... Pero todavía los dos... En porcentajes altos... Y el Roller... Y el Roller... Y el Roller... Que va a ser... Sin duda... La estrella... De este match... Porque... Cuenta bastante... Es que encima Inklings... Es un personaje rápido... Así que le cuesta matarse a sí mismo... Por esa propia velocidad... Irónicamente... Ahí tenemos el Jab... Aliluke... Tenemos... Uh... 20 y 38... 43% de un Jab... La... La de día 1... Eh... En Twitter... En día 1 también, eh... Ay... Ay... Tenemos un Roller ahí... Que Aliluke... Continúa... Ampliando su ventaja... Están los dos Inklings... Completamente... Violetas... Y... Vamos a ver... Ay... No puede cancelar el Roller... Kaizen... Y le va a costar estas tops... Aliluke... Continúa con sus 140 y pico... Y... Kaizen tiene que... Eh... Primero concentrarse... En quitar estas tops... Si van a hacer esta combat... Si tiene que jugar un poquito tranquila... A ver si... Eh... Me iba a decir... Medu... Que... Tonto... Si... Aliluke... Se comité algún botón... Y voy a paniciarlo acordemente... O... Tal vez en algún buen... Eshgard... La puede cerrar... Kaizen... 181... Para Aliluke... El struggle de Inklings... Cuando no tienes a uno de los kilmos... Es... ¿Qué le cuesta? Tenemos el back... Estás aliadísimo... 192... Aliluke... Que vuelve... Teniendo una platform... Agarrando el borde... Ese absmash... Que no conecta... Otra vez Aliluke... Tiene el stage control... Y va por el downer... Pero... La movilidad de Inklings... Lo salva... 200%... Ahí tenemos el número... Aliluke se afuera la vida... Kaizen... Tiene que conectar... A esta altura... Creo que va a matar... Cualquier cosa... Tenemos un roller... Finalmente... Pero encima... Ese backer... Ya estaba re estaleado... Me imagino... Porque había pegado... Como tres salidas... Y ninguno había matado... Si... Es... Desafortunado... Cuando metes el roller... Sabes que una de tus... Únicas kill options... Se fue... Pero bueno... Pasa... Y hablando de roller... Ahí tenemos el downer... Buen malleo... Ahí de Kaizen... Se malleó la vida... Sí... Encima estaba... En porcentajes altos... De que ella se malleó la vida... Ahí tenemos... Las pequeñas platforms... Low percent Kaizen... Ojo que siempre conecta... Muy buenas conversaciones... Y ya tenemos 33%... Ahí... Estamos jugando... Un buen neutral... Buscando los backers... Buscando el grab... Pero ninguno conecta... Están moviéndose a la velocidad... El sonido... Y... Hubo Enrico... Y ahí también... De Kaizen... Esperamos el fuego neutral... Pero ojo... Que un roller... Agarra el spot... De Kaizen... Y... Lleva ahí... El primer... Game... De... Este match... El Eklendito... Como lo vimos... Muy rápido... O hay... Early kills... O hay kills... Que no se concretan... No hay... Empujar... Empujar... A ver si se encuentra... Esa... El counterpick de Kaizen... Va a ser... Va a ser... Pokémon Stadium... Es muy rápido... Como estamos de Game 1 a Game 2... No... No lo supero... Increíble... Mira... Pum... Ya estamos en la pantalla de carga... Tenemos color counterpick también... Kaizen... Kaizen va a cambiar... Al Inkling Celestito... Me gusta... Me gusta la selección... Che... Nadie juega con el azul... ¿Nadie le gusta el azul? ¿Alguien? ¿No? Ok... Capaz que no quiere jugar en el verde... Porque... Bueno... El piso de Pokémon Stadium es verde... Bueno... Son dos distintos... Pero capaz que... Por eso... True, true... Pero... Vamos a ver... De estas conversiones que tenemos... De nuevo... Esto tiene que ser un party... Ah, cierto... Tiene hitbox... La hitbox de la pieza... Literalmente era el día uno... Como dijiste antes... Ahí está... El Wall of Pain de Nair... Sale look... Que no concreta... Y están jugando... Muy alrededor de los escudos... Conecta el backer... Kaisen... Y puede conectar con el jab... 19% gratis... A este porcentaje... Las Plat Bomb... Que las Plat Bomb... Es complicado hacer setups... Red por la velocidad... Que justamente tiene Inkling... Como decíamos antes... Y estamos viendo... Un inicio del game... Bastante, bastante más peleadito... Pero... Kaisen no tiene pinta... Así que está medio complicado... Moverse acá... Y va a tener que proyectar... Dos downtime... Para cargar... Y... Poder jugar para el roller... Y para las Plat Bomb... Que le van a servir un montón... En este juego neutral... Que está... A las velocidades... Super... Está muy picante ahí... Ahí el roller... Que todavía no conecta... Me gustó como el elux... Simplemente dio media vuelta... Ahí buscan los aires... Que no conecta... El lapide Inkling... Muy bueno... Muy complicado de interrumpir... Y ahora Kaisen está... Sin tinta... En el medio del neutral... Va a tener que sacarse de encima... El elux de alguna forma... Y se sacrifica el neutral... Para conseguir el... Uh... La tinta... Y le hizo parry al roller... Ahí... Ojo con Kaisen... Que está con todas... Bastante bien... Viene manteniendo la mitad del stage... Para su lado... Todo bien... Y ahí Kaisen encuentra la kill... No pasó nada... Y ahora... Kaisen es... Quien tiene la ventaja para... Eh... Mantenerse en este stock... Ahí tenemos el 19... 20%... Eh... En ese jab... Posiblemente... El mejor jab del juego... El de Inkling... Mucho daño... Muy rápido... Y ahora... Es Aleluke... El que tiene que... Eh... Arriesgarse para quitar este kill... O esto es un punish... Ah no... Eso te lo explico... Bastante temprano Kaisen... Pero se aferra al stock por ahora... Y sigue sumando daño con el llanto... Si, si... Mientras esta haga valer... Todo lo que pueda de este stock... Dar mucho daño... Para... O encontrar esa situación... Es... Ay... Pero bueno... Como decimos... Saber valer este stock... Es muy importante... Y... Ahí ese target se va a matar... Estamos viendo... Una situación invertida... De lo que vimos antes... Uy... El down tilt... Llegó a matar... Creo que nadie se enteraba que... Matase en esa situación... Pero... Eh... Aleluke puede sacar... Esta primera stock... Y ahora vemos que... Uy... El asma yaí de Kaisen... La pone... A la ventaja... En este... En este game 2... Que por ahora... Eh... Va a ser complicado para Aleluke... Porque Kaisen... Tranquila está Kaisen... A ver... Si mantiene esta lead... No estar comiteando tanto... A buscar ahí... Las piñas... Sino que jugar tranquila... A ver si Aleluke se manda alguna... Y ahí pegarle... Puede servirle mucho... Low percent combo... Para Aleluke... Ya 79%... Este es en lo que... Inkling grilla... Y ahí... Ahí consigue el role... Pero no... Esta vez... Le intentó parrar otra vez... Kaisen... Pero esta vez... No se le dio... Pero va a tener un punish... De el jab... Otra vez 20%... Y ahora... Otra vez intentó Aleluke... Ese forward match... Que le sirvió para ganar el game anterior... Pero no conecta... Kaisen estaba preparada... Esta vez... Ya tenemos un recovery low... Pero no va a poder... Te quedar buen backer... Se fue muy deep... Aleluke... Y pudo conectar el backer... Robotech... Así que nos vamos a la... Posible última stock red... Sí, sí... Igualó rápidamente ahí... Aleluke... Y vamos a ver... Puede encontrar... Algo acá Kaisen... Para que no... Se le vaya de las manos... Este game... Otra vez el jab... Mucho daño... Se está poniendo... Cada vez más igualada la cosa... Casi porcentajes igualados... Nivel de tinta igualado... Y ahí va Kaisen... Que conecta una Splat Bomb... Justo directo... En la cara de Aleluke... Que buscaba el roller... Recuperamos el juego neutral... El backer lo consigue Aleluke... Guarda con este Wall of Pain... Pero un buen air dodge... De parte de Kaisen... Tenía salto... Así que puede volver en el borde... Tenemos el nerf... Puede conectar otra vez... Quien será el primero... En apretar el gatillo... Pero ese roller... Que podría matar a cualquiera... De los dos Inglis... Están saltando... Buscando... Los rollers... Y ahí tenemos... Guarda con el parry... Y ahora... El roller... La siguiente rid... Va a ser importantísima... El porcentaje es igualadísimo... Sí, sí, sí... La siguiente rid... El siguiente roll... El siguiente roller... Que en Bokeh... Y ahí lo tenés... Quien conecta... Es Kaisen... Que... Esta guerra de rollers... Estaba cantadísima... Era peligroso... En final Kaisen... Se lleva la última risa... Y con el color counter pick... Pudo... Pudo ganar este Game 2... Que... Una Kaisen... Muy diferente a... La del Game 1... Se ve que viste siempre... El warm up... Después de... Cuando hay una pandemia... Y no jugás por... Un carnet por 10 meses... Es el primer torneo... Que así... Que se jugaba offline... En mucho tiempo... Y... Agarra... Kaisen había dicho... Que no jugaba hace mucho tampoco... Así que... Viste como... Rock Lee... Cuando se saca las pesas... Viste que... Me puedo mover... Es cuestión de calentar los motores... Y definitivamente... Ahora Small Battlefield... Creo que es su primera instancia... En torneo offline... La Small Battlefield... Es verdad... Es el debut de Small Battlefield... Por lo menos offline... En Argentina... Este es oficialmente... El primer match acá... En stream... Y tenemos a Kaisen... Otra vez con el Color Counter Pick... Vamos a ver... Qué tal... Le parece a Aliluke... Esto que comienza por ahora... Bien... Con dos Japs... 56%... Mucho daño... Y ahora Kaisen... Está completamente violeta... Otra vez... Aliluke manteniendo... La ventaja... Debajo de estas plataformas... Y... Contesta con el Japs... Es una guerra de Japs... Esto... Me encanta... Sí, sí, sí... Bueno... Es un buen punish... Porque te ayuda a ajustar... Un montón de daño... En pinta a la otra persona... Es una muy buena idea... Para pachillarme... Vamos a ver... Están... Se están matando a Japs... Esto es literalmente... Splatoon... No sé quién es quién... Están medio pintados... De ambos colores... Ambos... Y... Parece que ahí... Hashtag Among Us... ¡Ay! Conecta con el Roller... Y... Otra vez... Caícen con el Malleo... Un point... Que le acaba de salvar la vida... No te voy a mentir... Se me está haciendo bastante difícil... Saber quién es quién... No tampoco... No... Encima estamos medio en cuotas... Como le estamos viendo... ¡Uy! Ahí está... Ahí está... Ahí está... Y a ver si Caícen... Puede romper la maldición... Y hacer que a Alelook... No sube mucho porcentaje... Antes de perder esta stock... Esta aquí... Acomodé lugar... ¿Vamos a ver... ¿Que puede conseguir algo? Y ahí el Truc... Creo que fue con el DAUGHFMASH... Se lleva el stock... ¡Ey, WALA! Igualao... Como al 0% para ambos. Los jugadores se están adaptando muy bien al estilo del otro. Y ahí vamos a ver quién conecta al Xhav. Esto va a ser un punish. Se punicia el Xhav con el Xhav, la clásica. Este es el Nash. Sí, pa. Estamos jugándolo. Mucho daño. 40% a Lillou, que es quien tiene el este de control. Busca el roller, no lo consigue. No encontró el rol de Kaizen. Pero lo que sí conecta es ese Power Smash, que continúa sumando daño porque está pintada Kaizen. Y esto va a ser un punish otra vez. Power Smash, que no va a matar todavía. Tiene una oportunidad más Kaizen. Tiene un switch, ¿no? El Power Smash. Correcto. En la puntita del pincel, Tuki, pega más. Claro, yo creo que con el mango, así que uno iba a llegar a matar. Pero acá Kaizen está complicada. Ay, no, no llega a conseguir el Power. Vamos a ver si puede juntar un Puja. No. Este Aperte que conectaba con él. El Buya. No pasó nada acá. A ver, a ver. ¿Qué pasó? No, sí, no, no. Para, es el de... Para, para. No hay guerra de chapitas. Podemos continuar el match viendo... ¿Qué es esto? ¡Wow! Es increíble. Pero bueno, sí, sí. No estamos ni tenis de errores técnicos. Ahí tuvimos Gentleman barra... Barra Lady Sangridmente volver a neutral, recuperar tinta. Y de vuelta. Fue en un momento bastante tenso la partida porque esta segunda stock, ninguno de los Sinklings tiene tinta preparada, así que se van a tener que matar a trompadas sin los rollers disponibles. Y ahí, cárganlo un poquito, vamos. Y va a sacrificar el neutral, de vuelta a Kaizen para recuperar tinta. ¿Quién va a sacar este stock? Barra Lady, y no más de eso todavía, la Start Bomb que no conecta. Ay, esta segunda stock va a ser tan importante porque después matar en la última stock es complicado. Y la stock la va a conseguir Kaizen. Aliluk, pues ahora quien está contra las cuerdas. Y se va a pasar el silencio. Y se me atras en esa situación en la que si estoy en el piso y me puedo comer el roller, o si salto me puedo comer alguno de los aéreos buenísimos que tiene Inklik. Tenemos última stock nomás, Aliluk vs Kaizen, esta vez mejor de tres. Así que esta es la última stock potencialmente para ambos jugadores en este round de Windows. Tenemos Duntro y tu Asmash, que no estoy seguro si llegó a conectar, no lo vi muy bien. Pero bueno, uy, el Splatosh, que no lo habíamos visto en el set todavía. No, no, todavía no. Taka, taka, taka de nuevo. Y acá está bien encontrar la manera de entrar. Aliluk encuentra ahí con el second hit del shove, ahí medio stagger pressure, anime player. Pero, uh, a ver si saca de nuevo. Power, power, está bien. Aliluk está ganando estas interacciones. Estas tres lo están beneficiando porque el daño lo está favoreciendo a él. Y tenemos un reverse con la Splatdome, pero recobre Inklik, es muy bueno. 150 para Kaizen, el downtrod todavía no va a matar. Poco otro para continuar un poco de daño, tiene que goler por abajo Kaizen, busca el downer. Aliluk no lo consigue, se reinició a través del neutral, pero Kaizen está con mucho peligro acá. Ni siquiera el roller no va a matar esto. Es un backer, no puede conseguir el punish grande. Y guarda con este roller, esto va a ser castigo por el Buyan. ¿Mata? No. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Esto está muy tensa. Los cinco se están viendo. Siento si de hecho para Kaizen, que encima no tiene tinta disponible, así que no puede hacer ningún recovery complicado con el roller. Y guarda con esto, Red, que tenemos acá Kaizen, que Backdoor todavía no va a matar lejos del borde. Y tiene que cargar tinta, Kaizen, pero no tiene ningún momento. Y que tú, de nuevo, el up smash al shield, cierra otra partida. Y Kaizen es la ganadora y avanza en esta bracket. ¿Quién necesita tinta cuando tenés un milímetro? Y fue justo para conectar con ese up smash. Y la ganó Kaizen. Estaba muy complicado eso, pero conectó la red ahí del up smash, el efecto de succión que una vez que funciona. Y muy bien, porque me sorprendió mucho que ese up smash haya conectado. Felicitaciones a Kaizen, que va a avanzar a la siguiente ronda de este Winners y se va a enfrentar con nada más y nada menos que Nano. Así que ese match va a estar interesante. Ahora vamos a tener... Vemos un poquito el resto de la bracket, Red. Vemos que Maurus le ganó a Josué. Oye. Maurus le ganó a Josué. Después tenemos a Viax, que le ganó a Dunkel 2 a 1. Supra le ganó a Muyanga también. Y More le ganó a Melody. Y ahora están jugando... Perdón. Supra y More. Sí, está Supra. Ya no está el estornudo. No pasa nada. Pero sí, lo vamos a tener ahorita nomás. Ahora mirá esas cámaras. Tenemos nomás a Viax. Y por el otro lado tenemos a Scurrid. Scurrid hizo forma de... Está... Está bufeadísimo el Scurri. Holy shit. Está más tatuado que antes. Eso también. ¿Cuántos tatuajes se hizo en cuarentena? No sé. Se le echó... Si la mitis de cuarentena... Y hay un par más. Pero no, no me acuerdo. Pero sí. Tenemos batalla en Pokémon ahora. Scurrid hizo. ¡Cuánto traviato! ¡No! Bien, bien. Vamos a... Mmm. Tenemos por un lado ahí al Scurrid hizo. Uno de los mejores jugadores de Argentina. Sin duda. Que no estuvo muy activo en lo que es la época online. Sé que tuvo un muy buen display en la crew battle de personajes de Tizo. Esa fue una de sus mejores performance. Y después tenemos a Viax. Que estuvo teniendo un muy buen level up también durante esta cuarentena en la época online. Apareció justo durante los últimos meses de los tornados offline. Y ahora lo tenemos de regreso para medirse contra... Nada más y nada menos que Scurrid hizo después de ganarle a su amigo Dunkel. Y bueno, vamos a ver quién va a salir airoso de esta batalla Pokémon. Exacto. Después de tanto tiempo vemos a estas dos personas que ellos hicieron tremendo power up en lo que estuvo esta... Vamos a decirle arco de entrenamiento. Voy a ponerle un nombre lindo. Vamos nomás. Estamos terminando de hacer el button check de costumbre. Mientras tanto, miren gente, qué lindo el 2 de 6 allá. Díganme que no le extrañan esa máquina de arcade. Ahí el... Bueno, tenías que comprar con el factor. Vas ahí. Pero bueno, estamos respetando acá las reglas sanitarias. Mira todo ese espacio que hay entre la gente. Y bueno. Bueno, vemos que también acaba de... Bakurio le acaba de ganar a Maurus por 2-0. Y está en Winners Semifinals. Así que ya este bracket está empezando a tomar color, ¿eh? Sí, ya estamos... Creo que ya el primer jugador de top 8. Y más ni menos que el bienísimo Bakurio. El bienísimo Bakurio. El indiscutible número 1 de Argentina. Que quiere seguir probando que es el mejor de acá en este 2021. Vamos a ver si hoy cambia algo. Vamos a ver qué se nos da. Ahora estamos eligiendo stages. Ya al voy a arrancar nuestro tercer match acá en Back to the Stage. Sí, Back to the Stage. Back for more, baby. Volvimos. Volvimos, como dirían algunos por ahí. Tenemos Viacs, que ahora está también... Tiene sponsor de Onix. Y nosotros tenemos a Weiger's Courage. Tenemos caras conocidas, pero con sponsors nuevos. Y bueno, su indiscutible Pikachu va a usar Scurrizo. Y obviamente el Lucario, colorcito verde nomás. Bueno gente, vamos nomás a ver qué pasa. ¿Qué stage eligieron? Battlefield, ¿verdad? Pokémon Stage 1, 2. ¿Qué lugar apropiado? Ahí está. La super batalla Pokémon más apropiado posible. Y arrancamos nomás Scurrizo contra Viacs. Un matchup que sin duda es medio complicado, es medio spooky para lo que es Pikachu cuando está Lucario en Hypersand. Pero anda a pegarle al panqueque este. Es un... Dicho, propiamente dicho. Bastante escurridizo este personaje. Se mueve por todos lados. Bastante chiquito y muy, muy veloz. Bastante... Bastante... Ya, 68%. Tenía que hacer el panqueque. Y ya se le escurridizo tag en los primeros 30 segundos. No, no está bien. No está bien cuando vejas eso. Vamos. Está comenzando por ahora con muy bien escurridizo ahí ganando el stage control. Y en la de Rafa el dash attack que no va a matar todavía. Pero ahora es cuando Viacs está con mucha comodidad. Hypersand para Lucario. Y esa razón es que no conecta el Forf, más que lo hubiera matado pero hubiera hecho mucho daño. Y consigue la red de... ¿Qué rol? Este es. Sí, sí, sí. Casi ahí lo cierra por poquito. No sé si le faltaban unos metisnos centímetros ahí para el costado. Y era Chetos y lo mataba. Pero este Lucario... Peligroso igualmente, ¿eh? Este es el momento en el que Viacs está en sus ansios. Este es Lucario Player. Está acostumbrado a estar en estas situaciones. Jugar con comodidad porque sabés que el que tiene miedo es el otro. Mirá esas esferas de aura. Tres esferas de aura. Y ya el 3% está jugando ahí al Shoot'em Up. Y eso es un backthrow que todavía no mata. Pero una esfera de aura más va a matar. Tenemos a la esperadora en el borde. Pero Rizzo no lea muy bien. Reconoce la situación. Y ahora el siguiente hit, la siguiente interacción, es una stop para cualquiera. Este es Lucario, baby. Sí, sí, sí. Es esta la situación de dos pequeñas interacciones. Dos Fireballs que te comes. Y mirá. Wow. Wow. Es livianito. Puede llevar una piña rapidito. Pero mirá. Piña va, piña viene. Lucario de nuevo al sobre. Y vuelve a estar en 0%. Va a tener que volver a juntar todo ese daño. Si quiere devolvérselo a Pikachu. Vamos a ver. Tenemos los combos en love. Fernández Currid hizo que, de vuelta, Lucario hace esto. Es un saco de boxeo hasta que no lo es y de repente lo tenés que respetar. Ahí guarda con el kit, con el primer hit del Powerler que, irónicamente, como no conectó todo el multi-hit, limpeó a Biax que todavía no tenía el aura suficiente para volver. Desafortunado esa segunda stop. Pero, Red, sabemos de qué personaje estamos hablando. Se vuelve más fuerte con el dolor. Sí, sí, definitivamente hay que estar peligroso encima también. Si no equivoco, corregime si equivoco, la diferencia de stocks también ayuda un poquito a Laura, ¿no? Exactamente. El porcentaje y la diferencia de stocks a favor y en contra modifica a Laura de Lucario. Que, fíjate, la brillante que tiene las manos, porque como está bastante atrás en porcentaje y en stocks, es cuando con uno o dos combos ya podría matar a Pikachu. Vamos a ver, pero... Como vimos ahí en la interacción pasada, no se lo como a un Eshgar, que le puede terminar la vida antes que esté en ese momento propiamente echando en el Lucario Brilla. Nunca mejor dicho, está en 90% acá Biax y todavía no puede conseguir ningún combo preciso en escurriguizo que está... No lo voy a decir, se está moviendo mucho. Está, viste, la regla. Y, ay, este podría ser un yablo, pero no, rolea para la izquierda Biax y no va a estar en peligro. Guarda con el roll y le agarra con el forza. Así es, es eso, liquida, aplica, porque no importa quién seas, vas a morir ahí. 106% para Biax, quizá en su última stock y guarda que la puede dar vuelta, Red, ¿eh? Sí, ojito, ojito. Hace presión ahí con los outies, escapa muy bien con un salto Biax. Y de nuevo, este neutral que puede ser nocivo si te agarra alguna de las fireballs de Lucario. Vamos a ver al aire, vamos a ver si puede conseguir algo acá, ¿no? Todavía no. Tenemos acá ahí la esfera de obra completamente cargada de Dundershock, que creo que le reunió la carga, está buscando el santo Scurriguizo, pero Biax no se lo va a conceder. Volvemos acá, guarda con esto que podría ser la kill, pero no. Biax sabe que no puede ponillar eso y va a ir para atrás. Tenemos la esfera de obra completamente cargada y consigue el two frame con el tilt. Scurriguizo, le hace parry a la B, pero no consigue conectar con la de Rafa, con el daño tráctico de Pikachu. Y Biax, que no puede conectar aquí todavía en Scurriguizo, el upro de Dicke, si todavía no va a matar a ese que tenemos el macro. Pero Biax contesta con esa B y está en las últimas, Biax, pero con un o dos golpes podría ser el final de Scurriguizo también. Esto está ahí, Ben. Casi. Igual está manteniendo bastante bien stage control y ahí de un upper, que ya a ese punto sí, tenía que matar sí o sí. No vimos ni kill cam ni nada, pero se lo lleva ahora en el primer game, Scurriguizo. Sí, 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 mató eso. El juego no reconoció que iba... Ah, mirá, el upper no va a matar. Ok, viste cuando no está ahí el... El Splash Green al final. Sí, es tipo... Ah, tremendo. Calo. En un momento me acuerdo que hubo cuatro estrellas legales de Pokémon, tipo Pokémon está de uno y dos, Unova y Kalos, así que... Mirá, More le ganó a Supra y está en Topocho More. Mirá vos, More. More que viene directamente desde la ciudad de Mar del Plata. Está acá en este Topocho y va a jugar contra el que gane de este set, que por ahora Scurriguizo está a la cabeza con 1-0. Pues vamos a Kalos, un stage más grande, más espacioso. No sé si tiene más tiempo para cargar ahora a Spears y todo eso, así que capaz que le sirve un poquito a Vyax. Es importantísimo y vos le dijiste a Red más espacioso y con más espacio significa que Lucario sobrevive más todavía, así que puede hacer efecto de ese... Puede hacer uso de ese efecto de Aura. Que por ahora a Scurriguizo no le está molestando mucho, Pikachu puede cerrar las distancias muy rápidamente. Y tenemos el Down Throw y Moogs que trata de mantener la distancia ahí cargando las Fireballs, como le decís vos, Red. Y... pero es Lucario de 1000%, así que más o menos ahora puede empezar a pelear de vuelta. Pero es complicado pegarle a esta racista que mirá, se nos Corriguizo con lo agro y cómo se está moviendo. Muy rápido. Sí, sí, lo está buscando todo el tiempo, no le quiere dejar un segundo para se tapear nada, para que se quede tranquilo cargando lo suyo. No, 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 está yendo agro y diciendo no me importa el contestaje que te estoy dando. En alguna te agarro y vas a comerte un fred o alguno de mis botones. Y ahí, ni más, lo tenemos ahí, se comió el botón, ¿eh? ¿Qué? Shoutouts al Down Smash de Pikachu, shoutouts a Santi que está jugando al Fortnite también. Y vemos cómo... Ah, qué básica esa, la Switch, chusma, la Switch, uchona. La Switch que te dice que sabes lo que estás jugando. Qué buenos momentos, que estamos viviendo buenos momentos si no lo sabemos. Vyax está con una estoca baja, así que Lucario está un poco más potenciado, pero es complicado pegarle al ticket con la frame data de Lucario y Corriguizo está jugando muy, muy bien, manteniendo la presión tanto on stage, tanto como off stage. Ahí sobrevivió. Ahí sobrevivió, perdón, ahí se me está trabando un chiquitín, no pasa nada, pero no tengo que ver cómo podemos. Ahí va, vuelve, caminó para atrás, ¿viste? Para mantener el spacing muy bien de parte de Vyax, pero acá es un momento de Splash U, a ver. Vamos a ver, cuidado con esto que tenemos a Vyax que... Ahí trató de conectar el save, pero el Comangra ves lo que mata, el proyectil no tanto, y la amplitud de Carlos hace que sobreviva, escurre eso, vuelve para abajo y va a lamentablemente fallar al recovery con el Thunder y perder esta stock, aunque ahora... Y encima Vyax se lo tiene que ir presente, así que guarda con Lucario. Sí, sí, se puso peligroso ahora, va a tener que moverse con cuidado, porque acá es donde está Lucario, que si bien está perdiendo por ahora, en dos interacciones puede igualarse la cosa muy sencillamente. Vamos a ver, está Vyax aguantando bastante bien escurridizo, ya no está podiendo se meter con tanta facilidad como antes, pero justo que digo eso, conecta ese Apsmash y pierde esta stock Vyax, ya estamos en lo que podría ser... Hola Pikachu, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin verte, y ahora estamos en lo que podría ser potencialmente la última stock Vyax en este bracket de Vyax, y guarda con eso que casi pasa una repetición de Vyax. Ay, 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 casi se gafó la figurita repetida, ya hablo, no llega a encontrar ese tech chase, pero de nuevo, esto es un neutral complicado para Lucario, demostró que no lo quiere dejarse la fea de nada, le va a estar enciendo siempre encima, va a estar ejecutando una presión muy buena sobre Lucario, y ahora le está dejando espacio a Vyax para jugar su juego. Claro, Lucario quiere jugar un juego a distancia, pero a Pekka se no le importa nada, se puede acercar cubriéndose con este standard shot, y ay, justo que digo eso, conecta el doble equipo ahí que casi mata, guarda con eso, y con él consigue el Snipe con esa esfera de aura, y ahora tiene que cuidarse escurridizo porque va ganando el neutral muchas veces, se lo pierde una o dos veces más con este Lucario que se ha tenido una bastante preparada, y esto va uno a uno. Ok, muy bien, volvemos acá a este neutral que puede ser complicado, pero lo hemos escurridizo tranquilo, no le importa todavía esto, él tiene su gameplay y sigue apegado a él, y lo quiere ver hasta el final. Mirá, esos tíos para interrumpirlo también, ¿no? No te deja cargar nada, el pequeño Akuma tirando Fireball desde el aire. Y esto conecta al Daosmash que va a mandar para el lado derecho, sí, mandó para el lado derecho, y se terminó este game muy bien jugado por ambos, y el que se va a mover ahora es escurridizo con este 2-0 a la siguiente ronda, que se va a enfrentar nada más y nada menos que a More desde el Mar del Plata, que vino, vino con todo, ¿eh? Sí, sí, es que More desde que... Le ganó a Supra y le ganó a Melody, ojo. Tipo, More desde que volvió a Estados Unidos, pegó flojo power up, tipo, volvió a Estados Unidos todo papoteado, estaba con ese Falcon que da mucho miedo. El Falcon, y que sí, uno por ahí, antes jugaba un poco más de Joker, jugaba un poco más de Hero, pero ahora está full con el Falcon. También tiene otros personajes que, no sé si lo va a sacar en stream, no creo, pero quiero guardar la sorpresa. A ver, vamos a... Dale, nos dicen por la cucaracha que vamos a tener una pausita de 5 minutos, y ya arrancamos nomás con el top 8, así que si los matchs de ahora estuvieron buenos, quédense porque si encima viene Best of Five. Sí, 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 vamos a dejar bastante. Y acá creo que ellos no se escuchan. Uh, tenemos... ¡Gracias! 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 Ahí va, volvemos acá un ratito, o sea, haciendo un poquito de tiempo, que ya estamos ahora por empezar el top 8. ¡Gracias! Top 8, Román. ¿Tenían ganas de... ¿Tenían ganas de ver matchs que duran un poco más? Ahí tenemos. Tenemos en el top 8... Escurre eso y more. Y después tenemos a Bakurio, que está esperando rival entre Kaizen y Nano. Hay dos miembros de la PA, la Poppy Army. Eso va a ser, lamentablemente, Team Kill, pero hay que hacerlo a small price to pay for top 8. Sí, este. Assume for Assume. Después tenemos en el User Bracket, que lo pueden ver ahí en Bracket, pero ya que estamos somos buenas personas y lo decimos, Supra le está jugando a Josué ahora mismo. Biax está a punto de jugarle a Leluk. Maurus le está jugando a Melody ahora mismo. Y Dunkel está esperando rival, ahora el que pierda esta siguiente etapa. Así que... El que pierda entre Kaizen y Nano. Exactamente. Así que, si mal no me equivoco, si mal no... No, no, espera. Ya están jugando escurridizos y more, y están jugando Kaizen y Nano. Kuka, ¿qué vamos a tener ahora por el stream? No, no, vamos a arrancar el top 8 ahora. Ah, ok. More, es curioso que... Mentira, no arrancaron a jugar todavía, así que vamos a tener otra vez Pikachu contra Falcon. Ay, ese macho... Cuesta papel. ¿A quién no le cuesta...? ¿A quién no le cuesta...? ¿A quién no le cuesta contra la mano? ¿A quién no le cuesta contra la mano? Vamos a hacer pop. ¿Ves? Ya vi que no levantó nadie la mano, así que... Eh, justo, Red, yo no sé qué decir nada, pero yo medio levanté la mano porque yo hago trampa con el don B. Sí, ya sé que es el trampa. ¡Cállate, Red! Este es el momento que me decís No, Pablo, vos jugás de tal manera, tal... No es para que me des la razón. No, jamás. Si alguien dice que hace trampa, yo le voy a decir sí, definitivamente lo haces. ¿Cómo se nota que juegas Firengames, eh? Fiera. Fiera, a la mierda. Esa palabra no la escuchaba. Desde que fui a la ferretería, mamita querida. El tono camionero creo que le dio el toque. Creo que sí, es parte de la estética. Pero bueno, suficientes boludeces, gente. Hagan ruido por top 8 de Back to the Stage. Tenemos top 8 nomás. A partir de ahora los matches van a ser mejor de 5. Tenemos ahí en la cámara creo que esto pasó el Chex y... Según tenemos a More. Arrancamos de una. More versus Scurrizo. Vamos a ver si More puede continuar con su reino. Acá desde el Mar del Plata o Scurrizo le va a poner el final y va a tener que seguir desde Luzer. Falcon versus Pikachu. Un matchup que en papel suena bastante complicado para Falcon pero More arranca con el pie derecho poniendo las cosas bastante bien en porcentaje. Sí, sí. Ahora hay que tener cuidado con wifiar esos botones grandes que a veces tira a Falcon que no conectan o que Pikachu te los puede hacer. Pagar muy caro. Muy, muy caro. Así que esos Raptor Boots tienen que estar on point. Esas Falcon Kicks también. Y vamos a ver si More puede hacer explotar a la rata antes de que los floters. Es Falcon Offstage que consigue el AP y el Command Grab que es uno de los mejores amigos de Falcon literalmente porque le da un abrazo a los oponentes. Tenemos ahí el Tech Chase que Scurrizo rolea para la derecha así que el 2G no conectó. Pero el forward que no va a ser suficiente para matar todavía este Falcon Offstage otra vez. Y el Saibir buen mix-up de recovery pero esto le va a costar caro a More. Tenemos un back-pro y el stage control lo va a tener a Scurrizo que va a volver. Están softando por ir directamente con el borde y entra a Dean. Y por ahora el stage control lo tiene More a donde va a Scurrizo. Vuelve y se ve a Scurrizo que no se viene la... ¡Mi perro de país! ¡Sí, es Kuni, da un fin! ¡Bye, bye! Sí, gente, esto es Best of Five. Esto recién empieza igual. Vamos a ver más. Por ver, por mirar. Así que tenganse agarradito la comida, la bebida porque el show sigue para rato. Para rato, para rata. Porque ahora está... Aquí le more que el Dash Attack finalmente va a matar. La que nos apodamos cariosamente la de Rafa y muy buena con More que la podría... Consigue la red del Ardo ya no tiene 87%. Scurrizo para la derecha vuelve para abajo trata de conseguir el Stomp pero no lo consigue. Y ahora viene a Scurrizo con estos pequeños loops 19% en su contador y el Dash Attack lo vuelve a ganar. Scurrizo con ese Power Air y More muy atento, pero guarda que hace rato no lo puede tocar. Así que tiene que tener cuidado igual porque como decimos toca la rata y duele. Cuando le toca a Pikachu duele un montón y lo empuja un poquito acá en el Dash es donde menos querés estar contra Pekka. Neutral game que por ahora está medio un montón de Scurrizo pero la Pokeball ahora la tiene More. Stage Control para More, Scurrizo decide voler tranquilamente por abajo. Falcon no se puede arriesgar mucho y ahora vamos a ver si puede voler More. Vuelve directamente por el borde y va a estar listo Scurrizo para castigar eso. Tiene una oportunidad más y conecta al Sour Spot del Downer que no es paikeada pero es suficiente para avanzar para el costado. Scurrizo ahora tiene la ventaja en este primer momento para él. Y ahí es donde el matchup se pone tan pero tan difícil de estar en el borde o intentando volver contra Pikachu. Puede ser medio una sentencia a muerte como es ese multishap. Muy fiado que mirá lo que le está costando a More. Mami está carito esto 70-80%. Mirá lo que es. Eso es un punish, gente. Eso es un... backer de Falcon. A ver, vamos a ver qué tanto More puede quitar esto. Tenemos ahí, oh, quiso conseguir el api, el pollo pero el standard shot de Scurrizo lo negó. El Falcon pica ahí para tratar de ver si puede agarrar a Scurrizo desprevenido pero no está preparado. Ay, trató de conseguir el rol de Scurrizo pero Falcon optó por simplemente levantarse. Sabés qué es lo que puede hacer More. Está en la plataforma. Le hace el parre el primer hit del backer pero hay muchos más que no podés parrear. Vamos a ver si More puede quitarla. Hace el api que va a ser castigado. Por eso está con el total control del stage el upmash que no conecta porque Pikachu es un panqueque y este pollo todavía no mata. Uy, por poquito le dibujó el contorno hace upmash pero ahí ese api agarrando el base de Comand Grail y se lleva este stock pero muy complicado acá porque mirá te toca Pikachu y te deja situaciones muy, muy feas como esta. Ay, conectó el standard shot y no conecta el chip todavía a Scurrizo no se arriesga más porque sabe que está en 0% el backer que le va a dar el stage el control otra vez a Scurrizo y tenemos el Xive y no le importa nada More busca el grab no lo consigue y la pokebola por ahora la tiene ay, la tiene Scurrizo y sí, sí, sí el dash ataque otra vez no hay zoom in y a pesar de que estaba un poquito saleado es suficiente para matar y darle el primer game de este set a Scurrizo con su tan clásico Pikachu. Sí, de nuevo lo vimos muy soído le hizo le hizo pagar bastante fuerte los errores a More y juntando tantos porcentajes dejándole situaciones muy complicadas off stage no dejándole volver con tranquilidad vamos a ver qué puede hacer More en este segundo game que desde todo también le hizo pagar fuerte algunos errores a Scurrizo así que totalmente el neutral es complicado de por sí por el matcha pero More lo estaba jugando relativamente cómodo con lo peligroso que es este Pikachu que pega un backer que te deja la situación muy, muy, muy incómoda pero bueno vemos que tenemos un cambio de stage creo que vi Smashville que ya está en versión tarde ya está 2 a las 4 mirá vos y vamos nomás vamos a ver en este stage cómo lo puede beneficiar a More que guarda que casi comenzamos con una early stock a ver si esta plataforma le puede ser un poco más beneficial a More que el neutral lo estaba jugando bastante bien pero el Furrizo es tan tan sólido que a veces es complicado que verlo vamos a ver si puede sacar algo desde el extra cuál es el setup que nos pone acá y termina y ahí el Aptil que no conectó es muy chiquito el pica y ahí consigue el Shadow Scurrizo consigue este hermoso lupa ahí que casi lo excede con la plataforma Smash utilizándola a su favor vamos a ver qué es lo que puede hacer con este Thunder Shot ahí tenemos el ay el Aptil y el Downer que no conecta pero ahora Scurrizo está con mucho control de este el Falcon Kick no le importa nada More que puede conseguir una pequeña conversión en Downer y el intercambio de Downers que no conectaron por un pelito nomás como diría la gente casi casi nomás y a ver este Edgar no pasa nada se lo saca decimos bien con ese que era para atac vuelo neutral y boom antiaéreo antiaéreo perfecto de More con ese Amash que se saca el primer stock de este game para cerrarse a esto el Ultimate DP de Falcon y cualquier porcentaje que pueda sacar ahora More antes de perder la stock va a ser un regalo desde el cielo 10% 151 ay no este Scurrizo con el Quick Attack siempre me da un miedo cuando veo un Pikachu y los descombros trató de conseguir la rodilla a More pero le va a costar muy caro le va a costar la primera stock pero continuó con la ventaja en porcentaje pero eso podría cambiar en cualquier momento en cualquier momento se escurrió y eso porción un gran me gustó mucho la presión de More tipo Jab Rambach con el Raptor Boost ahí esa forma que todavía no llega a matar lo vemos un pobre más prendido más más ahí con ganas de llevarse de este game pero bueno se puso a la rata sale ahí con el A presión ahí hay que miedo que miedo que medio eso conectaba el A el A el A el A el A el A que no va a matar todavía 150% para Pikachu cualquier golpe fuerte el Falcon lo va a quitar y él a otra vez el abrazo el pollo sí va a poner a ahí tenés el A el A el A y descubrí eso que quería liquidar el de More lo más rápido posible pero a esta altura cualquier porcentaje a la rata le duele un montón y esto va a ser un castigo sí tenemos dentro tenemos el A para asertar nuestra situación off stage y tradean ahí los Graves me parece los ataques está a dos FPS perdón y de nuevo combo starter More no decide extender busca ahí de nuevo adelante busca clipearle ahí el recovery y escurre y eso no lo encuentre acá situación del estrap de un rol que no encuentra y de nuevo complicado acá bien camina para atrás este team y pega ese formato y de nuevo intenta y chalent 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 el forward el Falcon no le importó nada pero otra vez el downer va a ser suficiente para quitar esta top y ahora tenemos los backers de Pikachu guarda con esto Falcon tiene que goler sí o sí por abajo y ahora volvemos al juego neutral que va a ser More para que escurridizo no lo pueda castigar tenemos un backer tenemos otra vez la batidora la batidora del pica todos súbanse al samba y no pasa nada hay otra samba ahí que seguro debe estar mirando también bueno vamos a ver si escurridizo la fue de la vuelta porque hace rato que More no le puede poner un dedo encima acá y acá probablemente no se asuste More esto todavía no puede la puede ganar pero acá escurridizo prendido prendido grab sí 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 upper tomando daño lento pero contento y tenemos el rawbacker que no va a matar es una oportunidad más de escurridizo para bien y tenemos la entrepierna al title muslo de Falcon es suficiente para el spikeer ah viva su bustito bustito fue la hitbox del spike y pone las cosas uno a uno a favor de nadie a favor de Red ganó Red sí siempre gano yo sí sí lo agarró justo intentando voler un poquito más arriba como siempre buscar por ir para abajo así que More estuvo preparado ahí muy atento y encontró ese update que le iguala el marcador el update de Falcon esa era la clásica de Smash 4 me acuerdo que ese update tenía una guasada en el borde pero Falcon perdón pero More lo sigue optimizando ese update recuerda que encima conectarse a la Pikachu no es tarea fácil no es tarea fácil vamos a ver esto es un recuerden que es un best of life así que tenemos mínimo dos games más y continuamos ahora en nuestro tour de stages continuamos en Town en City este es un lugar que le gusta muchísimo a Scurridizo va a estar complicado para More acercarse acá ya tenemos acá la batida ahí va por la rodilla More en el borde no importa nada como siempre digo y esto va a ser otro castigo tenemos los loops de Scurridizo tan complicado escaparte y si te escapas igualmente vas a salir con un poquito de daño el Sterdome ahí Samson Luke y Nass ahí esperando a ver si es y al otro no tenía asalto hay que desafortunado por un segundo no se vi que moría ahí no tenía no preparó la B More y perdió la asalto bastante early me atrevería decir red y ahora tenemos los loops de vuelta si vengan que tenemos en el paseo del escurridizo el trencito de la herida de los loops y 54% continúa extendiendo la Sleer está jugando muy cómodamente Scurridizo pudiendo combiar al cuerpo grandote que es Falcon si el cuerpo grandote es medio fast holder así que es medio muy combiable este señor y tiene que voler por arriba buen uso de recovery aéreo del recovery hike de More pero continúa recibiendo castigo Scurridizo está imparable manteniendo acá el control de Townal City que encima ya en modo Final Destination así que no hay plataformas que lo puedan asistir a More buscando el hit el jump que va a ser castigo por un smash y no va a ser suficiente para matar pero ese forwarder sí que lo va a hacer Scurridizo jugando muy pero muy bien en este game 3 muy prolijo está jugando Scurridizo definitivamente está jugando re bien está encontrando los loops está encontrando los momentos de dónde va a caer More qué va a hacer More no le está dejando tocarlo casi encima More está jugando con mucho más cuidado de no caer en la batidora de los backers pero eso está haciendo que los approach sean bastante más un save alzamos un pequeño descanso en la plataforma y hablando de la batidora tenemos otra vez doble backer y qué pasó More ahí se le chispoteó el botón la presión del downer de Pikachu es el spike psicológico spike con distancia social y pone a escurrir eso 2 a 1 en el set en un game 3 mucho mucho más mucho más firme aprovecha no hay drama no se nos tira el info importante por la cuca y bueno así nomás las ventajas del offline es que mirá en 10 segundos ya estamos de vuelta en lo que va a ser este game 4 continuamos con nuestro tour de estrellas estamos en Yoshi que más chiquito más chiquito triplard ojo porque más chiquito también le puede servir a la ratita porque mirá lo que está haciendo además que More se va a sentir un poco más cómodo acá triplard intentar escalar matar rápido a la rata por arriba que por ahora por ahora le está funcionando bastante bien la posibilidad extra del recovery con pared y guarda que ponés una rodilla ¡es una rodilla! la escalerita al cielo de More conecta el primer rodillazo de la tarde pero bien escurridizo de la angel platform con ganas de más ah vos me sacaste una stock temprano yo también la quiero pero More puede volver a dar este y la cosa se vuelve a poner pero escurridizo que continúa con este wall of fame que lo deja volver ay que está pasando ahí hicieron un walltech porque no entiendo qué está pasando ahí todavía no se lo respiro y ahí volvemos al neutral red que primeros 40 segundos sí, sí, sí violentos ultra violentos los primeros segundos del partido y de nuevo ay More está bien respira respira More porque mira podés hacerla de nuevo que respiro ni respiro More dice no necesito respirar necesito usar el oxígeno que tengo para mandarme ahí del angel platform y intentar darle trompadas al pica que por ahora continúa con la lead en daño pero escurridizo ahí conectó un backer dos backers ¿podemos usar los tres? no nunca va por el tercer backer escurridizo siempre va a los seis es muy importante eso de no obre extender con el pica y por ahora está funcionando porque tenemos los loops otra vez y tenemos otra vez el neaf adaptil tenemos el neaf podemos conseguir un cuarto no lo extiende con el downer wow se ve que se trató mucho daño cuando sos bueno sos bueno cuando le haces doler al otro haber perdido el neutral o ese tipo de situaciones es una buena señal eh es una buena señal de que estás parado jugando bien ahí muy bien ahí stagger pressure fighting game player ahí le saco uno ya dos pero scurridizo no se cansa Tampoco Cuando jugás dice mucho Budokai 3 Aprendes como extrañar un poquito ahí los chats Hay el escudo ahí que le doy un poco a Scurridizo Pero tenemos Downer y tenemos Aper Que es suficiente para matar Holy Esa no me la vi venir Guarda que More está back into the match Lo que podría haber sido medio Había liquidado un par de segundos atrás Ahora está más que Double Pero Scurridizo está con todo Lo quería liquidar con ese match Pero todavía no Tenemos el Bunker acá para ganar el stage control More que está jugando mucho más en la plataforma No quieren estar ni cerca del pica Y buen teca ahí para dar una oportunidad más en el neutral Sí, pero eso es Eso, panichado acá ¡Ojo! ¡Ay! Puedo buscar el panich Pero justo se encontró el agente O se escurridizo Ahí, ¿cómo bajás? Que es importante Muy bien bajó con el Aper No llegó a ser un combo starter Pero cualquiera de esas interacciones Puede ser a tu favor Acá, ¿cómo volvés a...? ¡Moré! ¡Lo enganchó! ¡Wow! Uso CSS a Peter El efecto de succión Y la de Rafa ¿Vas a su cinta para matar? Sí, Falcon estampado Contra la pantalla Handshake En vez de Handshake Que es el codito Y escurridizo va a ganar este set 3 a 1 Con un More que vino jugando muy muy bien Pero el que pasa es escurridizo Y va a jugar Contra el que gane de Bakuryu y Nano Winners Finals para escurridizo Ya tenemos al primer participante de Winner Finals Va a ser escurridizo Y la pregunta es ¿Contra quién será? ¿Contra Bakuryu o contra Nano? Lo sabemos en momentos más Porque creo que es el siguiente match Que viene, ¿verdad? Seguramente es el siguiente match Que vamos a tener en el stream Ok Ok, gracias señor Cuca Vamos a tener Guarda con este match Leyendas contra Sangre Nueva Va Bakuryu vs Nano Ay, 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 ay ¿Qué estamos hablando de ver? Que la gente seguramente está esperando a ver Es este La gente va a tener ganas de ver esto Yo tengo ganas de ver esto Vos Pablo seguramente tenés ganas de ver esto Me le diste la mente Un matchazo Un matchazo Posiblemente Ken o Ryu No sé qué Bakuryu que prefiera Contra Sheik Todavía no lo sé Por ahí prefiere la Fireball Por ahí prefiere los combos de Ken Contra Nano Que seguramente va a optar con esa Sheik ¿Cómo sobrevive Sheik Ante un señor Que te pega una patadita Y te mata en 40? Quiero ver Quiero ver Yo asumo que va a querer Bueno Evitar situaciones en sobrecomitear Capaz que vamos a ver Mucha needless Yo pondría plata En que va a haber bastantes needless Porque no querés Extenderte demasiado sobre Ken O sobre Ryu Porque te la hacen cobrar Y sobre todo va a que ir Bakuryu Bakuryu te hace cobrar Y te deja el Te deja en cuotas Más o menos Te quedaste La filosofía de Ryu y Ken Es que Bueno Pueden conseguir mucho castigo Pueden conseguir mucho premio Pero Siempre y cuando el jugador Conecte bien los inputs Todo Quizás hay error humano Con Bakuryu no Con Bakuryu creo que lo he visto errar Tres inputs En todos los años que lo veo jugar Así que Eso lo Dejalo fuera de la mesa Y encima Offline Ahí tenemos a Nano El debut de Nano En una de las webcams de 2 de 6 Seteando los controles Bueno Vamos a ver qué pasa Vemos Me pasan acá también Por la cuca Que Biax le ganó A Ali Luke Así que continúan El brackets Que le va a jugar A Josué Por un puesto En el top 8 Creo que sí Creo que sí El que gane El que gane de Josué Biax Va a ir al top 8 Y Mauro Y Mauro está esperando Para ver quién ganó Quién ganó Entre Kaiser y Dunker ¿Cuánto? Otra vez inclinito Wow Para ver quién pasa El top 8 Así que Con lo más Vamos a ver qué pasa Vemos ahí Bordorito Shoutout Ahí Está guiando a los hobbits La fa Siempre unida La pop y army Siempre unida Y ahí shoutouteando A su gente Va a ser perfecto Y Bacurio es Bacurio Es el Así Clic Clip Clic Me gusta Clásico En toda la vida Reglas oficiales Hugo Tenemos un piedra, papel o tijera Que hace mucho Yo no lo veo ¿Viste? Se decían así las cosas En antaño Se decían así las cosas No creo que en un momento Creía que Para hacer piedra, papel o tijera Ser online Viste Sí, vamos a ir a una página Que es literalmente Rock, paper, scissors Claro Inocente Después no sabíamos Que bueno Es que sea por si No, no, no Vamos a ver Tenemos a Ken Y tenemos a Sheik Que creo que esto va a ser Un pequeño Botonche Sí, botonche Capaz Bueno, interesante que Responde mis cosas Responde mi pregunta De que Es de Pocahk se ve al menos Es de Pocahk se ve No sé si Sí, sí Lo vemos bien Lo vemos bien Lo vemos bien Gracias Como dirían Eso Chat Hemos jugué esto Para ver Este match Entre Kenia y el Nano Mañana Thunder No, eso, perdón Eso ya no es Vamos a ver Bakurium vs Nano Nueva sangre vs Sangre nueva No, pará Old school Con la news Ahí está Honestamente Es Super gracias Boomer Una repetición De lo que vimos Un par de veces En un excelente evento Vamos a ver Nano Cómo se las puede arreglar Contra el mejor El indiscutible De Argentina Qué manera De en tu primer torneo Mirá el muro Con el que te tenés que enfrentar Si llegas tan lejos A veces es inevitable Cruzarte los titanes Cuando llegas tan lejos Pero mirá Lo vemos ahí a Nano Con sus conversiones Por ahora A Ken le hace Por ahora un poco Y con su tiempo Todavía conseguimos Grandes combos De Ken que le hace Pero ese forwarder Hace como El 18% No le importa A nadie Teremos ahí La conversión Pero buen día Hay de Nano Para no morir Tome nota gente Eso es buen día Y ahora Nano Tiene que volver Muy buen recovery También para que No se pueda animar Usó todos los recursos Para volver Ahí Tiene todos los chiches Ahí para volver En los primeros 50 segundos Todos los botones Para volver Pero A mí está acá Esto es definitivamente La muerte Y ahora es La parte complicada Para Nano Está Sheik sin Rage Y tiene que matar A un Ken Que todavía está dentro De todo Bastante saludable Y ahí conecta La Roundhouse Trata de conseguir Exacto Bakurio Pero no consigue El Near de Nano Los Javs que no conectan Y linda conversión Ahí con el Downfield Pero buen Erdoge De Bakurio Para evitar El follow up Con el Dancing Fish Nano esperó demasiado En el bordo Así que va a recibir Un dos Vaya la cara Y ahí conecta La conversión Otra vez de Bakurio Que puede conseguir Ahí la rida Al Erdoge Con el Backer Y por ahora Bakurio está muy sólido acá Nano Tiene que Empezar a jugar Mucho más Safe De los contrarios Se va a recibir Algunos de los teams Tiene que jugar Mucho, mucho cuidado Acá Encontrar sus conversiones Cuanto más rápido Poder Porque Ken es relativamente Pesado ¿No? Ken es Lo más pesado Que Mega Man Con el En alguna cosa Ken es Medio tirando A Heavy Y ese Roundhouse Mandó a volar Tanto a Chic Que ni siquiera Se vio acá En la transmisión Que tenemos Y Bakurio está Con mucha solidez Acá ganando Final Destination Que De un nano El Counterpeak Así que No sé ¿Qué está pasando acá? ¡Ay! Volvió Vamos a ganar Tiene distancia Por su ante Uf Como parís Yo ahí de bien Sigue la presión De Bakurio No le hagas salir Del corner A nano Reset Vamos a ver Acá Tenemos Dos por delito No, a nano Que vuelve Por abajo Y Traté de conseguir Algunos de los combos De las nidos Pero el Tatsu Into Dauntail Y el Shoryuken La clásica De Bakurio Para poner este game Este set 1 a 0 A su favor Recuerden gente Que esto es Best of 5 Bakurio Quiere Ese lugar En la Winner Finals Contra Scurridizo Vamos a ver Nano A donde decide Llevar A esta fuerza A esta pantera Chaqueña Me parece bien Battlefield Tal vez más espacio Para moverse Un toquecín más Si tiene la necesidad Y ve lo necesario Campearlo cuando pueda Con needles Golestarlo a Kende Lejos Si puede Y bueno Poderse aquí Escaucirse Entre las plataformas Mira la canción Que está Solando Está solando Gamer Creo que es una canción Que se loopea Como por 3 segundos Así que gente Que ustedes pueden Escuchar el sonido Disfrutenlo Escuchamos XD Y vamos a ver Si las plataformas Pueden beneficiar Bastante más A Nano Para extender estos combos Que habían comenzado bien Hasta que Bakurio Empezó a hacer las suyas Hablando de combos Ahí tenemos La conversión Que extiende a 66% Y Nano Tiene que reiniciar El neutral Ay eso Que va a ser castigado El ranjo Sincunista El backer Lo que estaba buscando Antes Eli Queda a las toques Los primeros 30 segundos Una locura Lo que juega este hombre Y continúa Somando daño El contador de Nano Y casi lo hace Un coast to coast Si, si, si Pero bueno Hay que mantener La cabeza en frío Todavía Que no se deje Abrumar por el titán Que bueno A todos nos pasa Lo vemos así Gigante Consiguiendo esas interacciones Tremendas Y nos asustamos un poco Pero Nano Yo sé que tiene La fortaleza metal Como para salir De esta complicada La situación Vamos a ver Nano está contra las cuerdas Acá tiene que reiniciar Un tal como pueda Pero estaba Curio Preparado ahí Con la presión En el escudo Un puente ya va a ir Para dejar de hacer Que Ken no pueda hacer Sus truquitos El roundhouse Que casi mata Un hadouken Para hacer que Nano Tenga que volver De manera incómoda Pero opta por la Buena movilidad De Jig Pero Bakulio estaba Preparado para conectar Con ese Robbaker Mata Un montón Es complicado hacerlo Pero cuando sale Mata Y ¡UEPA! ¡Qué bueno! ¡Bueno! 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 Te llevo el downer Te llevo el downer Me sirve ¿Qué? Pará ¿Qué onda? Yo sé que Nano Fue por el downer Pero fue para el otro lado Nano al final ¿Qué onda? Eh... Solamente voy a decir que sí Está bien Sí, sí, sí Me sirve Sí, sí, sí Diciendo Ah, yes I understand Es... Literalmente es la... Es como dicen por ahí Es el mensaje ¿Viste? Tipo... Bueno, esta talk Medio que ya no me sirve Ok, listo Lo cual convierte a Bascurio En el... En un JVT Pero Nano dice ¿Sabes qué? No me importa Volvamos a Smashville Volvamos a mi casa Yo me crié acá Me crié en Smashville Dice Nano Por eso estamos En este Game 3 Atento a Bascurio Le banea Town & City siempre No lo va a dejar A Nano ir a su casa Porque ahí sí Se descomplicaría Esta es la casa del vecino Claro Esta es lo más cercano Tipo Si esta es la casa A los tíos Algo de ahí Esto es lo cercano Para Nano Bueno Continuamos acá con En este Smashville Que por ahora Está comenzando Con bastante más comodidad Nano que puede conseguir El pequeño Coast Y las extensiones Con los tilt Y los dragdowns Todo correcto Para Nano Y por ahora Está en 10% Pero Este Skenty Con un solo toque Podría dar vuelta La situación Son el Focus Que Nano rápidamente Puede cancelar Antes de que Antes de que Libere esa patada Bascurio Y se da vuelta Si no más La situación Con el Shoryuken Pero de nuevo Buen día de Nano Para sobrevivir A él Podría haber matado Cualquier otra persona Que la agarra De prevenida Y continúa Escendiendo esos combos Con ese dragdown upper Guarda ahí Que esto está Y ven por ahora En este momento Está teniendo la lead Todavía Nano Pero ojo Que ahí es donde No lo querés ver a Ken Porque puede hacer eso Puede hacer eso Ken se da vuelta Down till down El Shoryuken Y el Confirm Hay una frase Tan común en Argentina Se da vuelta solo Y es por esto La frase Sigue siendo válida En 2021 Como vemos por acá Como que Nano Está acudeando Que tiene las needles Preparadas No, no Tiene Warn Con el Focus Pero nada Lo desafía con ese forward Y va a dropear Bakurio No tiene Lo agarra por segunda vez Pero el Shoryuken Tiene más seguridad Así que esto está cubierto Clanquean ahí los ataques Conseguir la lead Bakurio con el forward smash Pero el sour spot Del off smash No va a matar todavía Cubre el borde Con la bomba Nano está tratando De conseguir ese backer Para poder eliminar A este Bakurio Que conecta un down till Que eso es mucho daño Para Sheik Que cada porcentaje Le duele un montón Y ahí tenemos el Shoryuken Que con el rage Con esa pequeña ayuda Va a matar Estas top de Nano Y ahora ¿Y ahora qué pasa? Porque este señor Está en altos porcentajes Vamos a ver Ya nos puede encontrar Ese pequeño Ese pequeño huequito Para encontrar Algunos skill moves Y poder sacar Al menos un stock A este señor Que está con todo Bakurio Vino con ganas De Chaco Está con todo Bakurio Y tenemos el upper Correctamente Consigue la conversión Y este Ken Va a desaparecer Por ahora Para un nano Mete la presión Con la granada Pero ahí viene Bakurio con el Tatsu Y desafía con el jab Muy rápido El jab de Sheik Y ahora a ver Si puede conseguir Sacarlo siquiera Off stage Pero Bakurio Contesta Con la roundhouse Otra vez De conseguir el downer Pero no conectó Ahora está Bakurio Esperando con mucha paciencia Y conseguí el parry Pero no hay castigo todavía Esto podría terminar acá Terminó el abdi La presión de Ken Fue demasiado Nano No pudo agarrar el borde Y esto lo pone A Bakurio Con un 3-0 A la siguiente ronda Winners Finals Tomás Y se va a medir Contra el mismísimo Pikachu Contra Scurridizo En Winners Finals Así que Okurio Demostrando Una y otra vez Por qué está ahí Que algo sabe del juego Me parece Algo sabe nuestro Buen amigo Okurio Me parece Me da la impresión A mí Algo tiene Jugó una o dos veces Este pelito Si Si algo tipo Creo que lo compró Hace un mes O por ahí Sabría decirte Volviendo a lo que Pero no Así Después en Losers Va a estar esperando Losers Quartos Finals Así que Todavía sigue Carrera Esto no se termina Hay todavía Muchos más por ver Correcto Nano Está en top 8 Así que Tiene un rato de tiempo Acá para Para frenar Para recolectar Los pensamientos Para frenar un poco Porque viste Después de jugar con La montaña La roja del parque De la costa Que es unida de vuelta Tipo Va para allá Y es como Ah mirá Así se siente Un combo de Ken Y RL Claro Sí Y vamos a tener Acá por stream Winners Finals Vamos a ver Va Curio Contra Curio Y eso Ya tenemos La primera final De la tarde Si querían más Ken Acá tenemos más Ken Tenemos Los Creo que los que están Mejor sidiados del torneo A punto de enfrentar Acá en la final Sí Tenemos al Sido Y al Sido Acá así que Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa Han jugado Creo Que hasta ahora Del historial Creo que Es por eso Nunca le pudo ganar A Bajur en el torneo Creo que una vez Podría estar equivocado Corregime si me equivoco Yo que me acuerdo No tengo acá En un momento Que No se ha cruzado Por ejemplo Wager 24 Que es el que No es Curridizo Bajur no estuvo Por ejemplo Ahí Así que No le pudo ganar Pero No sé Dato curioso Bajur estuvo Hace poco Ahí en la En la guarida En la guarida De Curridizo Así que tal vez Que hayan tenido Un momento Para Alabear ahí Un poquito Conocerse de nuevo Es verdad Ah Es verdad Es verdad Ya me estoy acordando Sí 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 Es Entonces Creo que acá me confirman Que creo que El historial actor Es a favor de Bajuriu Pero Hoy podría ser la primera vez Es Qué mejor momento Para hacerlo Que Back to the Stage Red Es medio Hacer la historia Ganar ahora Es un toque Muy importante Como dirían por ahí Time to make history Vámonos 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 Se arranca Acá Winner Finals Porque quiero que la gente Haga un poquito De Ruidito Quilombo Ya Gente por favor Compártanle el stream Para que caiga Más gente Porque ya Vámonos Winner Finals Winner Finals Gente no van a ver esto Después por mucho tiempo Un par de veces más Pero es una de las oportunidades Encima Un match De primera Que En el último ranking Puesto número 2 Es puesto número 3 Del 2019 2020 no existió Pero Hasta ahora sí Andaban en el top 5 Top 3 Raramente se va a poner Mejor que esto Así que Hagan Quilombo Tenemos 84 viewers Gracias a toda la gente Por estar acá el domingo Compártanle el stream Compártanle a la gente De Paraguay La gente de La gente de Uruguay La gente de Chile Vamos Hacemos que explote todo Porque esto es un presencial Gente Obviamente con todas las Reglas analizantes Ahí está Sin vernos Sin escucharnos Sin oírnos Los tenemos acá De nuevo en un presencial Así que Compártanlo por todos lados Que el mundo Quiere saber El mundo tiene que ver Que volvimos gente Con cuidado Con prevención Cuidándonos entre todos Y todas Pero volvimos De a poquito Vamos a ver Encima Encima hay buenos matches Después todavía En stream Que ya Lo bueno de estar En esta altura Es que casi todos Los matches Van a estar disponibles En stream Después para ver los bots Para compartir Para analizar Con el squad Vemos que Vemos que todavía No arrancó nada Vemos que están Ahí los Bacurio está tomándose Un pequeño descanso Como corresponde Y Veo Que Ok Todavía no están jugando Y bueno Red ¿Cómo la ¿Cómo la veo? ¿Cómo la pasaste? ¿Cuándo te vamos a ver Vos ahí también En la presentación? Lo dudo Lo dudo Pero prefiero estar Desde acá Está bien No hay problema Yo prefiero estar De acá Desde este otro lado Presenciando Y volviendo De a poquito A ver Porque sé Sé que hay gente Que tengo más ganas De verla yo ahí Que yo de estar ahí No te voy a mentir Que la gente Te quiere ver a vos La gente te quiere ver a vos Red Viste que siempre Cuando vas O sea dice en stream Tipo el chat Siempre se hypea Me ven acá Yo creo que me ven acá Está bien Uy Estoy haciendo cagada Ahí va No rompas nada Red Te lo pido por favor Es la primera Es la primera Por favor Dios mío Qué manera Sacada Pero no No la verdad Prefiero ahora Que yo sé que hay gente Que tiene más ganas De estar ahí Que quiere sacar las ganas De aparecer por primera vez En el torneo O que quiere volver A jugar Después de tanto tiempo Así que Prefiero que esa gente Tenga la chance Antes La pequeña pregunta Vos ¿Cuándo te podemos ver Tal vez? ¿Tenés pensado Aparecer ahí O por ahora Preferís estar Por aquí? Por ahora No lo tengo planeado Porque Seguridad Tipo vivo con mis abuelos Así que Mejor prevenir Que lamentar Pero Depende de cómo vaya Evolucionando la cosa Quizás se pueda hacer Una escapada Quizás aparezco Como el Eternauta Viste Pero Nada Me parece bien Es una idea Bastante responsable Y acá tenemos Hablando de responsabilidad No se me ocurrió Ningún set wave A la mía Perdón Tenemos acá La responsabilidad No sé si era por ahí Pero bueno No pasa nada Si no podés pegar Con la pierna buena Tenés que hacerlo con la mala Mejor pegar Que no cerrar Fue medio pegarle Con la mano Igual Esa No se va a mentir ¿Alguien lo vio? ¿Alguien lo vio? El gol más importante En fin de historia Fue por la mano O lo dijiste O lo dijiste Vamos a ver Ahí ya están haciendo El botón check Los chicos Vamos a ver Que el Shoto A elección esta vez De Bakuriu Va a ser Ryu Así que el Bakuriu El Banco Riu Que siempre el Shokunetsu Es una de las cosas Y lo duro que pega Ryu Porque es complicado Agarrar Pikachu con Ryu Así que A pesar de que es un poco Más lento Hace que cuando por fin Consigue ponerle Un dedo encima a Pikachu El castigo es incluso Más duro Así que Es siempre la clásica elección De Bakuriu Contra Contra Scurrizo En este matchup Así que vamos a ver Cual es el primer stage elegido Por ahí los jugadores Ahí con sus Respectivos barbijos Y anteojos Vamos a ver Y alguien Acaba de dabiar en el stream Por favor ¿Quién fue el salame? No lo llegué a ver Por favor Sáquenlo de las primicias A esa persona Muchas gracias Staff Por favor Retirás a More De las primicias Por favor Manden a alguien A que le pegue Gracias Gracias More Por participar En Basketball Stage Perdiste automáticamente En el top 8 ¿Listos? Qué grande Más suerte la próxima Seguís participando Hagan ruido gente Porque estamos en La Winner's Finals Este back to the stage 1 Bakuriu Versus Scurrizo Vamos a ver Qué es lo que pasa acá Y arrancamos en Final Destination Yoto Contra la ratita Let's go Sí, sí Tenemos acá Clásico Este lo hemos visto Un montón de veces también Tal vez un recuerdo De viejas épocas Pero vamos Mirá esos bombos Mirá esos bombos De un lado al otro No nos llega a terminar Pero me hace parro El parro es el nerd No hay nada más cinematográfico Que eso No le importa nada arriba Tenemos que Están jugando muy bien Alrededor de los escudos El focus attack Que no significa nada El backer de Pikachu Mucho fin por ahí Y el Tatsu Desafiando el forward De Pikachu Lo que decíamos antes Muchas interacciones ganadas De parte de Scurrizo Que pueden conseguir Los nerds Pero un simple dedo Que le ponga encima Bacuriu Significa el final Descanto Pero Scurrizo Jugando muy bien Por ahora Que consigue El semi spike Del forward Pero no Por ahora No consigue la show ¿Quién consigue? Ahí la tiene Ahí la encuentra Lo agarra Ahí En el aire En la última parte Va a volver al stage Ahí se lo encuentra A Bacuriu Porque cuando juegan Estas dos personas No le puede decir Mucho a uno Porque el otro Se siente celoso Y tiene que Matarlo de una Porque si no No puede decirle Un cumplido a alguien No puede decirle No puede decirle Que el Tatsu Que pega un poco más fuerte Y casi mata Pero no Tiene una oportunidad más Scurrizo Para aumentar un poco más Esta ventaja Y ahí tenemos ¡Ay! Es muy chiquito Buen Smash AI De Scurrizo Para que el Shoryuken No conecte Y esta vez Que continúa Que viene con vida Y los downs Que no puede conectar Al Shoryuken El Smash AI De Scurrizo Le está salvando la vida Múltiples veces Está encontrando Es como La Jena es muy favorecida Ay, no sé hablar Y le está tocando Bien el escudo encima Tipo No le está dejando De a poquito Especial para atrás Y ahí Kill Option Ryu Varias Ahí tenés el Tatsu Que pega justamente por eso ¡Ay! Lo va a Faker Faker le va a construir A Sato Scurrizo Por este downer Va a liquidar La stock de Bakuryu En 40 por 7 Es importantísimo Con lo pesado Y complicado Que es matar Un shot en Hyper 10 Va Scurrizo Arranca este set Con el pie Súper derecho ¿Cuántas veces Ahí la mano de Dios Del Shoryuken De Ryo De Ken Te arruinaron Un Lestras Querías ir a llegar Y te la cruzaste Ahí Porque Scurrizo Tomó venganza Y la encontró Con el DER Y lo bajó Rapidísimo Pocas las personas Que pueden decir Que desafiaron al Shoryuken Al Fungo Y le terminaron ganando Y limpiando A un Yoto Pero ahí viene Scurrizo Con los no loops Va a optar por el Amper Y el State Control Con ese Pobler Bakuryu Que tiene que volver Directamente por abajo Para que se les paquean Vaya al State Buena elección Pero continúa con la presión Scurrizo Va por el sponsor Bakuryu Y ahora sí que está En el borde Quick Attack Para recuperar el neutral Y ahí viene Bakuryu Con el Daunted A Shokenatsu Para extender un poco El State Control Y esto podría ser un castigo Pero no Escolyuken Tiene muy poco lag Y Tech Chase No, no hay Tech Chase Todavía Scurrizo Que está teniendo Muy buen dominio Acá del State Y Bakuryu Que le está costando Entrar Es medio un flojo El toque Que está teniendo Scurrizo acá mismo Y está jugando Bastante impresionante Está moviendo perfecto Y mirá Cayó ahí Con el Fowler Le cubrió ¿Dónde querés volver? Por acá Por acá Lo esperó Viste Dice el saltito Para ver si saltaba de nuevo Miró Suficiente para matar Y esto pone A Scurrizo A la cabeza Nunca mejor dicho Porque mató con el Dash Ataque con el Fowler En este Winner's Finals Que guarda Ya hemos visto Que antes las cosas Arranquen así Pero Scurrizo No es ningún extraño En no quebrarse En mantener Esta solidez A lo largo del set Pero Es un best time Así que Todo puede pasar Baneó Lailat Dice Lailat Que es donde Por lo general A Scurrizo Le hacen los milagros Pero en contra Se ha ido bañada Está atento Lailat Contaba Curio Es un no Uno puede creer Que es una buena idea Pero Spoiler No lo es Créanos Fuente Créanos 2 1 Y de nuevo Molo Antes Y Trataformas Espacio Más chiquito Vamos a ver Cómo son las interacciones Acá Neutral Tranquilo Pero Jugás un Neutral Tranquilo Y la nada Te comés un Dounceman De Ryu Y la pasás feo Y 5% de un solo Dounceman Y ahí Acelo Forward Esa es una de las razones Por las que a Bakurio También le gusta usar Ryu Porque pega Bastante más que Ken En interacciones En Single Hits Así que mirá 58% ya Para Pikachu Que nos acercamos A porcentaje complicado Y Scurrizo Jugando bastante más En el borde Esto va a ser castigado Con un Shokanatsu 82% Y guarda con Down Hit Podría ser el final En la vida de Scurrizo Que está Jugando mucho más En las plataformas Acá Bakurio Y Scurrizo Jugando más Más en el borde No quiere tocarle mucho En el escudo ya A Bakurio Sí ¡Oh! Le agarra ahí Quiere bajar A la Scurrizo Pero lleva puente Un Bucker De Bakurio Y ya Se agarra El primer stock Y sigue con la delantera Se la sigue Extendiendo acá en el borde El primer hit El upper Que no conecta Para con este Thunder Recovery Y va a ser castigo De ese Quick Attack A Bakurio Que no está pudiendo Parrear el Quick Attack Que veo que es la intención Que tiene Pero hasta ahora No le está resultando No lo está encontrando Encima Separe un Quick Attack Y esperate el Funny Que va a tener preparado Bakurio Se la va a estar sufrir Ahí Tatsu Bakurio Utilizando muy Muy hábilmente Esas plataformas Arriba de Small Battlefield Para cubrir Para cubrir Ese afroach Ese escurrizo De arriba Fijate como se para Debajo de la plataforma Para que escurrizo No pueda Entrarle con ese pega Con ese nerf Así que está usando El entorno a su favor Y cubriendo Una de las desventajas Que tiene Ryu Que es cuando le afroachas Así que escurrizo Por ahora está Haciendo buen trabajo Manteniéndose vivo De este río Y finalmente No consigue Pero ahí lo tenés De nuevo Repetimos Fusión SFR Vamos a hacer que ande De nuevo Ese erdoge Y se lleva A él Esto que escurrizo Ahora Vamos a cuánto provecho Le puede sacar a este No se puede equivocar Escurrizo Que está En las últimas En esta stock Ahí el Yoryukenro Que no conectó Un 10% Tenemos un pequeño Backer Para empezar La licuadora Pero en esta forma Estuvo Hizo un corte de luz Antes de que pudiera arrancar Guarda con el Shieldbreaker Siempre que está ahí River Con las patitas Me da un miedo Buscar a Ryu Con el Forward Con el Forward Bastión no conecta Escurrizo ¿Murió? Si, si, si El 3 le salió carísimos El 3 Terminó muriendo Es que me sorprendió Como no murió Y después el Clotope Como ah mirá murió Vemos que está Bakuriu Con la comodidad Acá debajo De esta plataforma Que impide de vuelta Los approaches De Escurrizo Y fíjate como Escurrizo está tratando De ingresar Más cuerpo a cuerpo Y no con tanto Tanto yo Si Y bueno Porque a veces Se lo puede limpiar Con la plataforma Y no fusionar Y comerse un punish Cuando landea Así que Está teniendo que moverse Con más cuidado Que como era En final Por ejemplo Es cierto Muy bien Bakuriu Es el counter pick De Bakuriu Utilizándolo Muy pero muy bien Escurrizo Ahora finalmente Consigue el stage control Y a ver si consigue el punish Tenemos que darle el salto Y el que consigue El reversal De Bakuriu Roleando al stage Se dio vuelta Solo con el downfield Y lo convirtió En el joryuken Poniendo las cosas Uno a uno Convinciente game 2 De Bakuriu Pero ahora El counter pick De stage Es de Escurrizo Vamos a ver Que haz Bajo la manga Tiene Escurrizo Lo llevará a A Tornel City A ver Veamos ¿Volverá A ver ¿Volverá a Tornel City? ¿Sería extraño Que vuelva ahí? Porque las plataformas Medio que no lo dejaron Jugar a Escurrizo Sí A ver ¿Cuál es el stage Que elegirá El señor Escurri? ¿Y volvemos a Tornel City? ¿Volverá a Tornel City? ¿Cómo, cómo, cómo? Gente, arrancamos Nomás el game 3 En Yoshi's Story Recuerden Este winner final No se pone Mejor que esto Obviamente se va a poner Mejor, ¿no? Pero el nivel De jugadores que hay ahora Compartan el stream Vamos que estamos saliendo 90 viewers Estamos a punto De llegar ahí A la triple cifra Que este presencial Sea un back to the stage Con todo Miren el tremendo match Que estamos teniendo Que uno a uno Ha peleado imposible Y ahora finalmente Escurrizo puede utilizar Más de esas plataformas Para extender Los combos Y a Curio No se puede quedar Tanto bajo como antes Así que el counter pick Por ahora parece ser Que le está funcionando A Red Sí, sí Hasta ahora parece ser Que fue una buena elección Pero a Curio Tampoco se queda sentado Va a ir Buscar constantemente Encontrar esas situaciones Como ese Shoryuken Que no mató Por nada ¡Ay, ay, ay! Se terminó muriendo igual ¡Ay, ay, ay! Escurrizo Su recovery Record el Thundershot Pero el Ablazon Está más arriba De lo que uno cree Y le terminó costando La stock Sin poder sobrevivir Tanto como lo está haciendo Durante el set Así que ahora Bakuri Puede apretar un poco más El freno No acelerar tanto Y jugar literalmente Como el Street Fighter Y regular los Hadouken Estén en el borde Que no tiene motivo Para acercarse Y poder ser en peligro Ahora Claro Definitivamente Estás con la delantera La tiene que aprovechar Cuanto más pueda Encima hacerle Porque ahora El que tiene que aprovechar Mucho más Es el Curio Y si aprocheas Con un pequeño rom Te puede costar Muy muy caro Y encima Tenés que hacerlo de nuevo Y si te sale mal ahí Ah, cagaste Porque ya son interacciones Más caras todavía Increíble También la presión En los escudos De ambos jugadores Que no lo tocan Más de lo necesario Ya tenemos Downer Que podría ser Downer Pero no Escurrizo Vuelve al stage Y guarda con esto Tenemos un Shokenatsu Pero distanción Estelar a lo Bakuri Y tiene que Ah, tenía el salto guardado Wow No lo utilizó Ninguno En todo ese momento Y ahora Guarda que Escurrizo Está ganando Muchas interacciones En el central Y podría Le quedarlo acá Pero no Ryu es pesadito Aguanta este A smash Tenemos que usar El Downer Para que gane El stage control El Thunder Shot Que no conecta Con Bakuri Y guarda con esto Guarda que Escurrizo Está jugando Muy bien Y finalmente Puede ponerle Un dedo encima No, le agarra El Roll Por el Downer Y no, no Está complicado Está complicado Y ahí Confirme Eso Todavía no mata Pero esa sí Patadona Ahí Bakker Contra la Blaston Y Currizo En su último Stop De este game Perdón ¿Cómo mata Ese Bakker Encima Ryu Con Rage Olvídate a Pikachu Que son los más livianos del juego Ahí la manito de Dios Esta vez Si le va a ganar El Downer No le importa nada Que era Patak Creo que el Upthrow Ya estamos en porcentaje De que mate Pero anda a agarrarlo arriba En ese porcentaje Sin estar en peligro De que te extingan Esto Vamos a ver Bakuri moviéndose muy bien A través de la plataforma De nuevo No tiene por qué ponerse en peligro Y encima se lleva Ese punish Del Downer Al Shakenatsu El power Que lo va a matar todavía Ya está en porcentaje Super rojo Bakuri Pero continúa aguantando Lo está persiguiendo Por todo el stage Escurrizo Persiguiendo a un Yoto Y el power Desde lo último Último Casi Del stage Llega a conectar Ese de Fer Y vamos a ver Si puede hacer valer Todo esto Es el momento De brillar Y brilló Sí, sí, sí Es el momento De brillar Y definitivamente Y behind me Querías que valga Ahí valga Esto es Game 3 Todavía no se acaba La historia acá Y así como así Esa list Que tenía Escurrizo Porque Por achicar De repente Esto está completamente Peleado Y ahora está En ventaja Escurrizo Vamos a ver si Bakuri Puede volver a poner Un pie en el stage Y dar vuelta A esta situación Que se le está escapando De las manos Si es que consigue Ganar este neutral Ahí tenemos un power Yif Para ganar el stage control Guarda con el tanto Yif Para cubrir el recovery Tenemos un down tilt Escurrizo Decide rolear Para ponerse fuera De peligro De este yoto Que está en el borde Tirando ahí la bolita De fuego Intercambiando proyectiles Ay mamá ¿Qué es lo que va a pasar acá? Escurrizo Que por ahora Tiene que evitar Que lande Vamos a ver que esto está Ahí El próximo hit va a estar red Sí, sí Ha sido acá en el extra Para que puede ser Tan, tan, pero Tan peligroso Intentan ganar Stage control Y Ay no Nada Por nada Lo conecta Guarda con esto Te hemos dado El No Escurrizo No Escurrizo Que perro Que le va a hacer La trompada En el medio De la De la pera Pikachu Qué susto ahí Porque viste Que yo dije Que Bakurio No fallaba Los impulsos Lo falló ahí Pero el Clash Shieldbreak El Coldburn Breaker En el momento justo Se asustó Kurrizo Más Te asustaste Vos Todos Se asustaron Y al final La ganó Bakurio Por nada Qué Game 3 Que acabamos de vivir Por Dios Sí, sí Igual El momento En el que Kurrizo Puso quinta Dio Dio vuelta A casi todo Por poquito Estaba poniendo Dando vuelta A la tortilla Por nada Por nada Qué momento Ahí Esos últimos segundos Son los que más importan Pero bueno Hasta los dioses Pueden fallar los impots Y casi Casi Le cuesta muy caro A Bakurio Pero se asustó Ese Game 3 Que mirá Tanto Che Salió Time to make history En En Final Desiree Cuál es la chance Hay como 80.000 canciones Bueno En el juego En el momento De hacer historia Fuera de joda En la canción De este producto No va Tienes tranquilo Igual Y ahí toca escudo A ver Por ahora De vuelta A De vuelta Final Destination En el stage Que ahora ya No hay plataformas En las que pueda Cerca el campear Bakurio Tiene que ganarle Mano a mano A este Pikachu O con esas proyectiles Que está soñando bastante Vamos a ver Qué es lo que puede hacer Está utilizando mucho El Hadouken Esta vez escurridiza No se quiere poner En peligro Con un Bakurio Que ya está Calentado Que ya está Con los inputs Preparados Y mucho uso Del Hadouken Soñándolo Wow Sí, sí, sí Muy atento Muy atento Y a ver Este toca Ahí va Le salta De nuevo Le salta No, no, no No, no Le salta Le salta Le salta Preparado Lo tenia preparado Esto va a ser un castigo Orpash Rigo es pesadito No va a matar todavía Consigue el Power Air No, va por el Downer Ahora está en el board De Pikachu Pero la agilidad Le permite recuperar El neutral Pero se toca En el estudo Rigo Esto podría ser peligroso Busca el shield Que no trae Que lo mandó Para atrás Qué locura Y consigue el text Jace Bakurio Y esa ventaja Se sumó Y la primera stop Que es para Bakurio En lo que podría ser El último game Esta Winner's Finals Muy, pero muy importante Acá Lo sigue No, llega contra El siguiente hit Después de ese grab A ver Qué puede hacer Escurridizo Para cerrarlo Cómo dé lugar Antes de que se le escape De las manos Esto Uy, como bien Que saltó ese proyectil Y encima le pega A ese Fer Codito, codito No entra el swift Sigue, confida Escurridizo Pero Veamos por cuánto tiempo Y ahí No, Ryuken Tres stocks a uno Esa Como es placer historia Que no salió En el game anterior Salió Es la repetición Time to make history Como está diciendo La canción ahora mismo Y se manda con el rosa Y vi esto Si va a ser un castigo No le meto un down team No pasó mucho Esto está complicado De la palabra Para escurrir eso Pero ya lo hemos visto Time and time again Que ha dado vueltas Y situaciones Es un poco Un poco más como esto Pero no conecta Con el segundo hit El Fer Así que Bakurio Va a poder volver Un shot con Rage Y challengea El power fight Con una bola de fuego Está muy spooky Esto para escurrir eso No te voy a mentir Pero Ya hemos visto Que casi da vueltas Estas tres comillas No coincide Que le falle Su power ¿Qué tal? Un mega más Pero Go Después fue por el over Que se quiso asegurar De que hubiese muerto Este Bakurio Y vamos a ver Si puede hacer La del game anterior Si puede Achicar la ventaja En un max En velocidad A toda velocidad Vamos a ver Vamos a ver Está por abajo De la parte de abajo Bakurio Y Está buscando Todavía el chipbreaker Escurridizo Respetando muchísimo más Su propio escudo Para que no se lo rompan Y ahora tiene que landear De alguna forma Escurridizo Utiliza el quick attack Bakurio estaba listo Para castigar eso Pero no pasó nada Tenemos un focus ahí Para meter un poco De presión Tenemos la batidora Conecta un backer Y conecta también El erdo Escurridizo Pero el Tatsun Que no tiene nada De lag Lo trató de ir a castigar Escurridizo No estaba preparado Y Bakurio Apretó el gatillo En la primera posibilidad Que vio Dándole el C3 a 1 Y pasando a la Grand Finals Del lado de Winners En Back to the Stage Que Va a ser De la primera fecha Y ya tenemos acá Al titán de Chaco Sentado en la final Ahora por un tiempo Va a estar relajado Mirando desde el trono Como los demás luchan Por otro spot En la En la Grand Finals Y vamos a ver un poco El bracket Cómo está la situación Tremendo sed Y llegamos a los 100 viewers Gente Muchas gracias No se vayan a ningún lado Porque esto se puede Siempre está el agua En el medio de la pantalla Por favor Vamos a ver Cómo continúa Esto Tenemos Ah Tenemos a Estamos esperando acá Josué Aliluc Tal vez algunos de estos Matches del User Los veamos en breve Josué Aliluc Y después More Contra Maurus Ese ya es Losers Cuartas Lo anterior a Losers Ronda 3 Exacto Estamos esperando A ver Entre Josué Aliluc Quién gana por el último Puesto en el top 8 Del día de la fecha Y después Ya todos los de Match Todos los de Matches Todos los demás Matches Van a ser Van a ser Parte del top 8 Así que Estamos a ir o más De ver Cómo se define Cómo se define Este torneo Sí Mauro jugaba Jugaba Rob Jugaba Rob Antes de que arrancáramos Y estábamos preparando todo El stream seguía jugando Rob Ahí en la friendly Que se estaban jugando Me gusta Me gusta Hay que la vear Antes de que arranque Viste Era el último segundo Hay que calentar los motores Bueno Les informamos Que vamos a estar poniendo Pausita de unos momentos Y ya volvemos Enseguida Y vamos a arrancar Ni más ni menos Que con More Contra Maurus Así que Quédense ahí Ya volvemos enseguida Boom Ya volvemos Ya volvemos Ya volvemos Bueno Bien 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 Gracias. 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 ¡Guau! n después de tanto tiempo y mirá mirá que figuritas extrañaba al beber el capi en Pokémon Stadium me han pasado milagros en este stage guarda More, More por favor está muy deep, está muy profundo el stage está arriba, mirá el nombre del torneo Back to the stage y More no puede volver Maudus arranca con un buen pie y ya está en ventaja y ahí viene el down till the rock vienen las conversiones pero More no importa, está el acelerador Maudus está ahí cómodo, en el borde con el hijo ahí ganándole neutral 5 headchild y ahí, uh, la garra corre Comangrab al mejor estilo Gramp del Nukinaz y lo llega a agarrar de nuevo busca otro, ahí baja con las turbinas, Robby no lo deja pegarle, pero ese Iba a decir Ryder Kick, Falcon Kick le entra quiero mencionar también que tenemos, mirá ahora tenemos Player Camp durante los maestros, va evolucionando el stream a medida que va avanzando let's go y, uh ahora vemos que More continúa con el control del stage pero ahí viene Maudus tirándole el gyro forzando a More a saltar pero lo convierte en una conversión a su favor y busca el downer pero eso podría ser peligroso se reinicia el otro Falcon Kick para ganar el stage control y por ahora More está encima de Maudus pero contesta ahí Maudus con un asmash a ver si puede limpiar la kill el down kill que es corseazo ahí están los dos buscando salirse de la presión del otro con algún kill algo que mate eso wow lo llega a tequear pero el arrive y la otra vez Falcon Kick casi lo mata softline gente acá se tequea acá estamos en nuestra salsa diría un montón de gente Maudus que bueno ahora está condicionando mucha More para volver a tener un brajo si 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 cuando vi el normal que era el gyro en el borde es un free smash para que Maudus continúe con esta gran ventaja y a ver que puede hacer con este crédito extra que le ofrece esta este molestor que puede sacarle cuánto provecho puede sacarle a esto acá más que jugada de gyro puede hacer jugar con el láser Falcon va a querer entrar sobre todo va a agresear le fue fuerte pero uy IV cura Rob con Raze se agarra con este IV en el borde son muchas regresas y uní a Maudus 1 a 0 en un era un primer match que se mataron se dieron con de todo wow muy buen primer game para Maudus vamos a ir directamente al counter pick de Maudus que es Small Battlefield un stage bastante bastante popular ahora en este su debut en torneos si la gente sabe que le gustó le gustó empezó a jugar en este stage le copó encima así que varias personas terminan yendo acá en el torneo es un buen stage es un layout muy muy bueno muy neutral una plataforma todos ahí que me gustan mucho y arranca ahora más Small Battlefield a ver Maudus continúa ahí con su Falcon azul a ver si le puede entrar a Maudus que está con esta barrera de proyectiles de Rob pero guarda que arrancó de Maudus buscó la rodilla pero buen erdo es que Maudus esto podría haber sido malo para el Rob pero no pasó nada todavía seguimos ahí un pequeño sustito nomás una pequeña interacción pero vamos a ver si puede sacar algo desde acá lo mantiene en el Shaggle muy buena la presión que está manteniendo el Rob de Maudus no lo está dejando tampoco estar tan tranquilo a More sale ahí de Rider King hermoso este Jairo como Maudus revolvió a Jairo para evitar que More pudiera salir a stage como atraso le está haciendo buen Bucker que pega para atrás para ahora tener stage control intercambio de S.A.B. de ambos jugadores y el Upbeat que evita el Command Grab Maudus saltando muy atentamente y More no quiere saber nada de Jairo que está en el piso y ahora tiene que lander con Tarrou ¿cómo la haces? Shinti A.S.A. pero utilizando las plataformas a su favor que son un poco más grandes tiene Jairo Maudus que tiene la mano no, ahí está en el piso lo había agarrado pero nos asustó bien ahí con el Jairo ahí tu grab muy buena la presión de parte de More no sé esta ya tiene un poco la casita Maudus ya fue vamos More vos jodés ahí va el Jairo me gusta como Falcon lo tira como y eso va a matar el Falcon Kick el Falcon Kick que es muy muy potente termina matando y ahora ¿qué es lo que hacemos con esto? tiene Jairo en la mano pero el Zai B que no conecta el último golpe que es el importante para matar y More puede haber puede extender esta ventaja lo más que pueda ahí ese Zai B le va a costar carísimo sí, sí, sí Zai B Zai B entonces están 12 toks 12 toks sí, sí, sí encima lo vio ahí Wifiar y es tipo sí no la contás no le hace falta un compil complicado ni nada no, no, no esto pega una bocha y lo vas a sufrir a ver Maudus maldentos se panichea el trompo More More ya esa todos vimos lo que querés hacer ya creo que todos leímos tu carta a ver si se concreta ojo con esto ya perdí el pase de pan con pan ya tiró uno no puede ser uno con el resto de Zed es uno por Zed si conecta sí efectivamente pensé que tenía el Zairo a su favor More que había hecho el hombo de la vida pero no me eché la vida me eché la vida pero lo que otros leen que los que no están plageando Maudus con esos text bien puestos pero uff hablando de bien puestos ese buffer le pone dos a uno a More como el grab de Maudus fue no fear no tuvo nada de miedo agarrarlo ahí a More que trata de conectar ahí el down tilt para los que vieron el book of books saben de lo que estamos hablando y el Zairo y el Zairo casi lo confía agarra con el sí el power smash Falcon es muy grandote así que el power smash se roba suficiente para que conecte y eliminar esta stop ahora guarda que More viene de la Angel Platform busca otra rodilla ya consiguió una y busca otra pero Maudus contesta con estos shaggles con el uphill y el upper no lo deja bajar a Falcon y ahora de repente continuó a este combo y pone las cosas iguales se están matando se están matando se dan a las piñas totalmente uy puso todas las fichas en ese rolo que se le iba a acercar no la encuentra todavía pero vamos a ver que puede hacer en este les trap y sigue pegando cobró piña al Beyblade se lo rompió todo esos son mis compañeros en 2004 cuando le ganábamos en la competencia de Beyblade esto está muy intenso esto está 1-0 para Maudus está el Zairo ahí cubriendo el lugar y More que intentó agarrar al Zairo pero tiene un Rappen Champ que no está castigado ahora tiene que voler por arriba Maudus está preparado con el Dacia Attack para evitar que More lande el Falcon Kick que le acaba de salvar todavía Maudus estaba preparado para eliminar este segundo game para terminarlo y ahora vamos a ver Maudus finalmente puede poner un pie en el piso Maudus tiene que voler para abajo tiene combustible sí se agarra el borde tiene Maudus el Zairo y el Maudus que no conecta y el Rappen Champ se iba a conectar esto mata no, no mata todavía pero Maudus sacó un juego el tabón que no conecta de Falcon Kick va a matar ¿qué? sí Falcon Kick ¿qué iba a decir? no, iba a decir que son peligrosísimos los antiaéreos que tiene el Rope cuando te agarras o en plataforma que te empiezas a hacer presión con el Up y tú con el Upper mamita que da miedo por suerte para More pudo sobrevivir ese Upper con un tremendo DI creo que de su parte y encontrar esa esa otra vez con la Rider Kick Dios mío así que no mata no mudo porque viste el Up no está quemando el cerebro me gustó aprecio la referencia aprecio la referencia medio que el personaje es eso pero acá game número 3 vamos a ver qué onda porque vamos en Pokémon Stadium sí Pokémon Stadium sí que había flasheado Pokémon Stadium vamos a ver qué onda es un layout similar al anterior pero es un poquito más grande no es tan chichito como es muy grande mauro se le vio bastante cómodo en el primer game pero More también se le vio bastante cómodo en el game 2 que tiene un layout similar así que vamos a ver las adaptaciones no van a ser por el stage sino por el estilo de los jugadores y por ahora es lo que vos decías mira antiaéreo azul y tu upper tenemos otro y no y si llega a landear tiene el downfield separado pero More contesta con ese Command Ground para alcanzar un poco de distancia social entre ambos jugadores está bastante peleado por ahora el que lindo combo ahí de Jairo de Mauro que está con todo y ahora está buscando la kill y More lo respeta evitando que Jairo conecte con él definitivamente muy fanillado con ese IV mamita lo que mata ese botón y se lo lleva puesto a ver Mauro hay tropeza el downfield si esto es near ahí podría haber sido mucho peor para More pero lo que consigue es el stage control y se va a mandar otra vez con el downfield lo busca busca el near pero Mauro se está con todos los techs hoy no falló un tech hasta ahora y hasta ahora el ejercicio es muy 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 beneficioso definitivamente está sobreviviendo mucho este rock cosa que entre todo puede hacer pero tiene que tener cuidado porque si deja mucho la hairbox ahí andando vuelta se puede llevar puesto un piñón de lo que tira Falcon pero no le preocupan mucho los piñones cuando son robótas a Mauro porque finalmente esa Falcon kick lo eliminó pero Mauro se hizo mucho desastre en esta segunda esto como ahora tiene que tener mucho cuidado porque Mauro ya está preparado huele la sangre del agua y puede conseguir esta y busca esa quien pero hay el rapid jump que casi le está volando para otro lado que casi le le cuesta la vida a More y ahí ya estaba medio en jaque y se encuentra la última parte de ese der muy bueno los setups que está teniendo Mauro en el borde y muy bueno como está jugando también en neutrales estaban teniendo muy bien la diferencia a Mauro le está costando bastante entrar por el near de Mauro que los está tirando de manera muy acertada presiona en el escudo pero Mauro con el jump de Rob y el near que es una de sus mejores opciones muy beneficioso lo va a buscar pero no consigue nada tira un Jairo Mauro a ver si hay tech no esta vez no hay tech esta vez no hay tech una vez que lo falla y se le va la stock bastante relativamente tembora a Mauro así que podría ser como dicen por ahí para cualquier la red esto puede estar entrando en territorio de combat o tal vez puede ser una parte que selle acá el tercer game sigue la presión con los tech chases muy bien de parte de Mauro sigue empujando de a poquito entre Jairo entre botones no le deja respirar del todo a More intenta llegar a punichar ese spot voy tripteando muy bien tripteando porque ahí podía ser ahí encima arriba de la plataforma un barrio command ground igualado los porcentajes a ver esta situación off stage y Mauro le revolea con un amp pero va a matar el Downs o es que la manda para el Lodi hicieron los dioses del RNG a More así que no pasó nada el power el que le agarre el salto lo hace el que no está cargado Downs que no conecta justo y el up que le va a agarrar el normal que era para More eliminando y poniendo las cosas dos a uno para Maurus en un set para el infarto puede ser para cualquiera esto como dicen hey babe el trompito lo agarró encima creo que hizo el normal get up y no sé si llegó a tirar down o algún botón y ahí sí más que una sentencia a muerte fue directamente Rob Syb y agarró justo el normal get up los frames ahí del Syb de Rob que son muy muy activos agarró la enorme get up y adiós especialmente en el borde volvemos no esto no es uy mirá qué canciones que están tocando Electroplankton Hype Hype para ver si está bien tomo tu palabra viste los tamagotchis ahí del año 2004 esos ah ah yes one of those sí exactamente creo que no nacíamos en esa época todavía vemos cómo vemos cómo arranca More teniendo por ahora el stage que Battlefield interesante la elección acá que a ver si las plataformas pueden hacer que pueda aprovechar un poco más cómodo como Rob y More estaba preparado para el stage que podría haber sido muy mal estamos con los techs zafamos ahí de lo que se ve una fuerte rápida que te puede hacer un daño moral increíble ah lo va a buscar hasta el fondo sorte para Rob puede volver desde la casa más o menos ay ay encima el Maurus no tiene imposible esto se quedó sin combustible así que tiene que ir por abajo ay tiene muy poco combustible Maurus está a punto de acabar viste el humo negro no puede si lo saca otra vez off stage podría ser el final de la zona para Maurus pero ya se acaba de recargar vemos que el neutral vuelve a la situación tensa tardó de conseguir la red la red no la red de Bob quitar a otra Papa Frank ahí arriba extrañamos Papa Frank y no muere todavía si creen lo que están aguantando los dos se tropezó como cinco veces por encima si, si, si muy buena ahí esa de parte de Mori quien saca el primer stock ahora vamos a ver si acá Maurus ay, ay, ay Maurus no sé si la puede quitar pero Mori está extendiendo esta línea hubo un pequeño esterran ahí por un par de segundos guarda esto el downer ahí para que Maurus no tenga que landar en frente de Falcon instancito 177 un upthrow a esta altura mata pero se está moviendo un montón More pero que quiere si esta upthrow cuando tenés un upper que te mata tan abajo de este y encima con una caja tan grande se les complicaba un montón a More esa plataforma y le termina costando ese stock muchas gracias a los 100 viewers tenemos 100 viewers gente en esta hermosa tarde de domingo muchas gracias por estar acá por estar disfrutando este back to the stage 2 estamos con Maurus con su More que está peleaísima 12 stocks Maurus está 2 a 1 en el set y por ahora le está haciendo malabares a More pero More contesta con el rapid jump que esta vez si conecta tiene le hace parry al trompito no le importa nada y la suele conseguir el asfaj el TP como lo llama Red y podría haber matado pero Maurus está muy atento ahí parado en el escudo ahora está off stage lo va a buscar More pero Maurus le contesta que no con el trompito a ver si hay take take check tuqui y no hay take pero no muere esta vez ahora sigue lo que ya todavía bastante suele sobrevivir bastante wrong así que no se tiene que jugar por eso pero esto es un parry ahí va a ser castigado y tiraste ese trompito por la tía guarda que eso podría ser malo y tuvo suerte Maurus de que no se le dio contra el stage así que puede volver puede back to the stage y el nerf lo que están aguantando los dos por Battlefield y por los DIs es una locura quien conecta el siguiente hit lo conecta a Maurus pero el uptel tiene demasiados porcentajes para que pueda combiar al upper quien encima creo que los dos tienen un kill trovada preparado es IB que ya no mata esto no es el match 4 baby pero consigue el abrazo el pollo el upy el command grab y saca la segunda stock de Maurus Maurus tiene que aguantar todo lo que pueda porque están 180 con top rope que busca sangre si si encima cuando estás en el borde y ya tiene ahí el Jairo en el medio es medio quizás ahí las últimas pero se logró es cabuller así que uy sigue y sigue el baile sigue el baile si con esto Falcon con Rage así que el baile podría terminar en tragedia casi consigue el siguiente backer el láser cargado y ahí 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 y está super pero este es cuando a More le gusta y conecta la parte de Vicentear van a matar y ahora Maurus tiene que hacer una de las kills early derro para poder llevarte este set de loco en los vamos a ir un denso game sin contestas dos bestias que se le están dando con de todo acá en Back to the Station en el presencial 2021 conecta al negro el trompito ahí para ganar el neutral el Falcon Kick que todavía no mata tiene que volver por abajo Maurus a ver More cómo hace buscar con angra pero sí volver a la seguridad del stage todo ahí creo que More ya estaba comiteando a ir por abajo y decide bueno está un poco más de nafta para ir por arriba y luego no volver a ver este el extra ahí sí igual ahí ya estoy conseguiendo el salto con el lazo le estás revolando todos los Blaze Blaze viste como pegaban y es finalmente el primer hit del Falcon Kick mataba encima Maurus no 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 creo que More no no More no está riendo More está sufriendo porque había conectado el SAV Maurus tradearon sí 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 fue medio muy amigable se re moría More sí 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 estaba muy muerto ahí pero creo que a More ya se le paró el corazón un segundo resucitó ahí en ese momento porque se hizo electroshock el mismo creo que era para el infarto eso no sí 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 definitivamente si More hacía cualquier otro botón que no hubiera sido el Falcon Kick él hubiera conectado ese SAV de Maurus y con el Rage que tenía Rob en el borde me parece el set en otro timeline este sí ya terminó pero nos vamos aquí en Five en Five mirá el primero otra vez otra vez vamos a ver si Maurus consigue la tricota en este stage vamos a ver si alguno de estos dos se puede llevar este pase al USAR semifinals porque lo están dando con todo y ahora vamos a ver More está jugando con un estilo bastante más agresivo y Maurus está aprovechándose de eso pudiendo aprovechar las plataformas para que no se pueda acercar pero el stage control lo tiene More en la Pokébola se manda con el Stowner guarda que no haya en disc por favor en Gamepad y not like this el trompito ahí para meter la presión a More y va a ganar otra vez con el Jav en el stage control a ver si puede edge guardear More pero no muy buenos nears de Maurus que buscó el asmash pero no conectó esta primera es tan importante arrebo es tan importante el tema es que puede marcar el ritmo de lo que viene porque ahí lo buscó lo buscó por tanto tiempo More y ahí lo encontró no me gusta el espacio de vuelta sacame esta cosa de acá no va a querer ver un trompito nunca más en la vida está caminando está caminando con Falcon en el trompito en el borde pero sería un salto More preparado muy buena presión de Maurus pero todavía no consigue la QD y sí excelente la presión de Maurus que no presó el acelerador y pudo poner las cosas ¿qué demoníx en tu total? ¿qué es el combo? ¿qué es el combo? los custom combos cuidado que Falcon con un projectile esa es la bien alguna pesadilla que tuve yo eh pero tiene un chumbo no lo usa porque no le gusta pero tiene un chumbo tiene solo una bala vamos a ver ¿qué era para estar para decirle que no es esa invista? igualadísimo esto es Game 5 esto es para cualquiera encima de estos lucos así que el que pierde acá se queda creo que con el quinto lugar y no vuelve ¿verdad? porque ay el upvick no pasa nada esto está muy spooky Maurus que tiene el stage control y el sidevick va a ser castigado con un backthrow pero va a matar no mentira que backthrow que backthrow que eligió la violencia More eligió el throw was never the answer y ahora Maurus es algo que podría ser su potencial última stock que intentó un answer pero no el efecto de su opción no le benefició para conectar a More y ahora More continúa extendiendo esa ley de todo el crédito esa que puede el bombón es ese el sanguchito con el trompito y ahora última stock para estos bombos bestias le debí evitar que ese combo con el sanguchito mamita vamos a ver que pasa acá porque es la última la última de este sec el bombón ven el air dodge porque está bien con ese upvick no se va a parquear eso es postage por parte de todos ay el trompito te está tirando toda la ferretería a More que está en el borde ahí ese raun el que no hubiera conectado esto más Dios mata mata no no cámara por favor no y el upvick que se iba a conectar si se iba a conectar maurus se lo ve muy relajado en la player camp un excelente set que podría haber sido para cualquiera y el destino decidió que sea para maurus que pasa a la siguiente ronda este loser's bracket continúa acá y va a jugar contra el ganador de nano y ali look que veremos en momentos más excelente set esto es lo hermoso del offline que se va a tocar 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 soy machazo la verdad ah, mixta interesante el match gente muy bueno la verdad se disfrutó un montón porque fue ida y vuelta ida y vuelta de parte de los dos la verdad que esto todavía no se termina esto sigue todavía esto fue el que peleamos por el quinto puesto para el que perdía quedaba el quinto puesto todavía quedan los de cuarto otro quinto puesto que se estaba pero pelear en breve así que y compartan el stream porque esto está al borde de estar en la última ruta estamos nos faltarán dos vueltas más o menos para que termine la carrera ponele que dicen que son las mejores de una carrera ¿viste? porque ya estás con los motores prendidos ¿sabes cómo? claro ya como ex año los cuatris ahí en la costa no sabes cómo ¿viste? algún día algún día volverá por ahora estamos acá en casa en la habitación ahí con el donkey pox ah el donkey pox a ver esperá tenemos donkey pox está recaliente el agua esta dios mío sí yo también estoy con no voy a voy a voy a un segundo porque creo que nunca tomé algo tan feo vaya vaya porque agua caliente es como duele finalmente bueno está el donkey pox ahí de fondo pero creo que está un poco oscuro todavía nunca comité el día ahora que lo pienso son como las empecé a caster a las dos una locura está mira si juega de bucala esto es una botella para los que no son gamers para los deportistas no sé por qué tengo una de estas pero es bastante hype mira tiene sistema tuki si están buenas yo tengo las viejas las de la Villa Vicencia que son así con picos hey son clave esas me compré una síndole me flexea que tiene síndole el top plus no lo puedo creer no lo puedo creer tengo chocolate a las tres niñas en la ladera hype son más dominantes ay no supero el set de recién estaba con todo increíble muy buen set encima lo último creo que fue el primer el primer game fan que tuvimos en stream primer game fan es cierto vimos game 4 game 3 y ahora vamos a tener un set que no tenemos data hay cero data de nano y airy look así off stage o creo que si jugaron jugaron hace mucho así que es de las primeras veces que estos dos se enfrentan y que que lugar para hacerlo no offline con los personajes que usan que son inkling y chic y creo que ya arrancamos de una verdad sí sí arrancamos aprovechando creo que el meantime que teníamos ahí excelente tiempo para hacer el botón y ahora arrancamos con todo violencia por parte de los dos vamos a ver nano como se las arregla con un matchup que debe conocer bastante versus inkling pero y vamos a ver que tal el look se sabe el matchup de chic porque no hay mucha chic en estas áreas nano es sin duda que más se destaca y a ver por ahora parece ser que final está haciendo bastante a su favor mucha velocidad de parte de ambos jugadores un chab que siempre va a doler un montón a un personaje como chic y el roller que esto mata no nano mayor nano tiene el match preparado pero eso sí mata de ese esglar se cruza con ese fer y se lleva el primer stock de esta partida al ilu luego roller más allá ya no tiene tiempo tampoco para que no da ningún cosper solamente se calle hace daño y nada más hablando de calle arbaño tenemos poco de parte de nano baker sigue empujando hay nilu preparadas está preparado no consigue el 2 frame con el bouncing fish lo que consigue arilu que es ese jab que no sé si tiene las nilu preparadas o no nano que son muy importantes para los kids el roller que no conecta pero alilu va a optar por la distancia no tiene por qué para ese peligro el upper que todavía no va a matar falta bastante para que mate tenemos roller pero tenemos más de nano así que alilu va a optar por el dash attack para llevar un poco más de daño de ese estierro y tenemos la red del api para agarrar ese power smash cargado alilu por eso son 3 stocks esto es complicado para un personaje como chic pero de mano de nano todo es posible ay el jab hace mucho daño está agotando bastante esa llave ya encima la dejó toda pintada allí la poppy army levantando las manos a favor de nano pero alilu está con mucha comedia trató de leer el rol ahí pero no se lo consiguió nano y ese di medio terminó matando a alilu que se fue directamente para arriba y ahora primera stock eliminada nano si va a ser la comeback ya hizo el primer paso el primer paso de una montaña a escalar por ahora a ver desde el extra se mete muy bien al stage alilu pero de nuevo ahora estamos en la otra cosa estamos del otro lado y vamos a querer preparado acá nano buen trabajo de ambos que volvemos a jugar en neutral mucho crawl de parte de ambos mucho movement personajes muy rápidos en pantalla y vamos a ver que es lo que hace alilu buscar el roller no conecta el reed reaccionó al roll de nano y con el efecto de succión del asma pudió llevarse este primer game este best of five para continuar para continuar ahí para pelear contra escuta mauro perdón y alilu arrancó con todo pero nano que también tenía muchos truquitos bajo la manga ahora en smashfield vamos a tener nuestro stage vamos a ver que onda sale de acá stage seleccionado es smashfield pobre nano nano no lo deja ali a taron city no 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 jamás lo dejen el aire lo hacen ir a la casa del vecino a la casa del tío pero jamás a la suya pero está en city no cómodo todavía en esta 51% y creando un poquito más todavía el jugador que más miedo da es el que los counterpicks los usa a favor de a favor de él en vez de que muy buen inicio para nano que ganó un montón de interacciones en el neutral y ya tiene 82% a la look le está costando entrar ahora que está esta plataforma smashfield arriba que no puede acercarse directamente desde arriba y guarda están yendo tremendamente dip quien pudiera así de dip si si hasta el fondo buscando la sangre ahí pero no la encuentran todavía quedan un par de interacciones más por ver como este flesh trap y que tiene acá ah calle ahí en un normal get up no encuentra el punish nano pero todavía sigue teniendo la ventaja vamos a ver tenemos el roller y muy poco porcentaje y buen majeo de nano también así que el roller no le está poniendo sacar mucho provecho pero guarda con esto que tenemos ahí un lindo forward de nano y esta vez le hace buen di a ese upper de chic para que no se cometa el mismo roll backer que lo vamos a dar bien para allá pero la vuelta di y cubre todas las opciones nano con el bombazo muy buen bombazo para ponerlo con una primera stock de ventaja nano que continúa acción está list guarda guarda con nano cost cost faltó ahí el fer y ya estaba poniendo todas las fichas en el combo video ya estaba sonando la música ya estaba en su salsa nano estaba buscando acá con las platform cubriendo las opciones a ver si le look puede contestarle el roller que va a ser castigado con un nerd en la cara tiene muy poca tinta encima le look está nano manteniendose en el borde está jugando mucho más en el borde va a jugar un poco más defensivo de vuelta no tiene por qué ponerse en peligro utilizando la bomba y las nero y a le look está buscando un poco entrar ante este nano que está mucho más defensivo ahora y está perfecto tiene la lead puede darse el lujo de jugar cuanto defensivo quiera porque en total el que tiene que producirse si quiere es al el look vos lo dijiste y encima está con ese escudo siempre preparado el nano para poder shieldear ese cualquier intento de roller ahí al el look va a sacrificar el edgeguard para llenar su medidor de tinta y poder eliminar a esta chick tan escurriiza que finalmente lo va a poder conseguir ahí cortesía a ese downfall el golpe el segundo golpe y volvemos al juego neutral este game 2 está durando bastante más red si si no fue tan explosivo tan unilateral como el anterior pero ahora tenemos todavía nano ejerciendo la presión que está hasta ahora está bastante impecable vamos a ver vamos a ver vamos a ver hasta ahora ahí nano podría haberlo conseguido ahí tenemos bulla que es un doble backer para hacer 6% no hay splat bomb al el look trataste de conseguir con el power smash pero esta vez nano estaba preparado para ir directamente al borde y eso casi termina matando la parte débil de la smash y guarda con el downer no, no lo consigue volvemos a juego en el tarred no pasó nada si todavía estamos teniendo esas pequeñas interacciones en las que se la pueden devolver el uno al otro pero todavía esto no está cerrado wow es muy liviana chic muy liviana chic no va a poder aguantar eso directamente en la cara el sweet spot del pincel y ahora la ventaja la tiene el el look que en vez de jugar defensivo se manda con ella 20% al contador ahí ya ahí estamos igualando uno a uno todavía estamos más parejos que nunca hasta ahora todo el daño que es el el look en esta talk fue con el jab pero vamos a ver nano está en 0% ha practicado esto una y otra vez puede hacer un cost to cost a alilook un personaje como iglen que es bastante grandotote pero hasta ahora nano no le pudo meter un solo dedo encima a alilook que está jugando mucho más escurridizo nano quiere conseguir las conversiones los inicios de las conversiones pero no las consigue un poco de splat con un poco de presión llena la tinta alilook trata de buscar el roller pero no lo consigue pero lo que sí es un jab lo que sí consigue es un jab que va a hacer mucho daño 112% está en es un 0 to death esto prácticamente en elilook menos que nano diga con respecto guau lo pedís lo tenés guau y no y lo tocaron jv2 jv2 se volvió el stream creo creo que nos mató todos sí 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 lucas mató todo guau estamos vivos gente nos escuchan apreten apreten la letra j si nos escuchan probando 1 2 4 probando el ahí nosotros acá volvimos volvimos se murió y volvió ahí está bueno ese up smash aparentemente fue tan fuerte que en el stream lo pudo soportar así que tomás la que te parió vamos nomás al game 3 lo importante acá son los jugadores que ¿qué está pasando acá? a luego si acá se ve está funcionando todo bueno acá se ve por acá se ve ahora bien vemos el lactose me parece que anda bien como pasa que uno es de recoleta y el otro es de kilmes viste hay un poco de lag claro es normal cosa que pasa pero no sé o estarían haciendo tiempo pero no importa no importa vamos nomás con vamos nomás con el potencial último game de este set y vamos nomás nano está jugando muy pero muy bien le falta ese poco para eliminar la última stock de alelu pero alelu comienza ahí con un buen 34% pero ahí viene nano con igual ando con de 36% en small battle que no sé que tanto lo ayudan a exceder los combos de estas plataformas si vamos a ver si puede encima no tiene una top top todavía así que no sé que tan cerca del abrazo pueda estar pero bueno el estilo más chiquito tal vez le puede cortar un poco más la cancha como lo dijiste por ahora está nano comenzando muy bien evitando ahí el jab de alelu que le va a costar un poco de daño dantro into backer y el near que es muy activo ahí tira la bombita para forzar alguna de las opciones alelu pero la velocidad de inclin le permite ponerse arreglo en la plataforma y evitando los uppers de nano que están metiendo presión debajo de esta plataforma ahora contesta nano con el dauntil y el reacciona perfectamente a este levante de alelu conectando la puntita de la smash y poniéndolo de ventaja en stocks por ahora si ya la ventaja bastante rápida ya que llevamos un minuto de juego no más menos dos minutos se cumple un minuto ahora mismo feliz minuto y alelu casi contesta con la parte débil de la smash que casi mata no le importa a alelu quiere que esta lead desaparezca en un par de segundos ok chame medio y el love es 36 y la parte débil otra vez de la smash trata de buscarla aquí en alelu pero no nos está cabullendo con la velocidad del ninja que está jugando ahora mismo conecta muy bien la bomba es nicky para seguir sumando daño hablando de splat bomb y ahí tenemos a robert si si no hay majeo que te salve ahí conecta esta vez la parte correcta de la smash y volvemos a terreno de dos stocks definitivamente y vamos a ver si ese formage todavía que no mata y este el extra quiso hacer de nuevo quiso ir por ese diamond con cáter impecable impecable las conversiones de nano que tanto hemos visto en twitter ahora la estamos viendo offline en un torneo real y ahora contesta alilu quiere poner un game en el marcador nano que arrancó con todo previene alilu que otra vez un llave esto va a hacer mucho daño al contador cuidado con esto cuidado con alilu que puede llegar a volver nano está completamente pintado pero no le importa porque continúa con la presión acá en el borde y con el near hace las conversiones si 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 tenemos balsy fish un poco de daño todo suma cuando se llega definitivamente para arriba y va las combos las conversiones cuidado con esto cuidado con esto que nano está jugando en su salsa ahora mismo tenemos el pequeño joblock que va a poder majear y no va a matar todavía buen día y de parte de nano para aguantar alilu que está sin tinta actualmente así que va a tener que cargar un poquito de arroz en el borde y si si va a castigar esas needles y guarda que esto es peligroso cuando sos inkling ahí mucho cuidado mucho cuidadito hay que tener ahora le llega encima al dashing con el job termina castigando ahí busca acecha y nano irá por el downer nano me pregunta lo mismo irá por el downer ahora que tiene la oportunidad de poder eliminar primero guarda que va no tiene las needles cargadas todavía está jugando con mucho más cuidado el asma en la plataforma es muy peligroso esto va a ser un castigo tenemos el backer guarda tenemos la bombita badabim badabum no vuelve para abajo tiene otra vez la bomba para setear y cuidado con esto el bouncy fish que va a ser castigado sí con un roller pero aleluf no lo cancela a tiempo así que no puede castigar con ese entierro esto está muy peligroso ahí la bomba que estuvo a un segundo de que le costara el set a nano y ahora el stage control lo tiene aleluf un poco de bomba para meter presión yo también tengo explosivos le dice aleluf ahí están teletaportados en muy buen grado y ahora el stage control lo va a tener aleluf ahí casi llega cabullir nano da vuelta la tortilla es mi turno de estar en el edge dice yo pensé que era back throw vamos a ver ahí le pega con la primera patita el outtile esto podría ser un tupper and punish pero no y de estos roller ahí vayó conecta la parte buena mata sí sí va a matar aleluf que lleva la victoria 3 a 0 en este set con un nano que venía con todo pero le pudieron frenar la carrocería en el momento justo así que buen trabajo de nano que en su primer torneo offline creo que se está llevando un quinto puesto ¿verdad? exacto se quedó quinto puesto y aleluf va ahora a pelearse con madrus el cuarto puesto vamos nomás uff muy interesante interesante muy buen muy buen gugu dada es ¿sabes que en su momento me acuerdo que aleluf me decía gugu dada incline player yo cuando tenía ahí el cuando jugaba el incline hace año y pico decía gugu dada y ahora mira le ofreció la victoria ¿viste como como todo vuelve? todo en la vida es un círculo es un círculo todo ay 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 pero bueno ahora adentrándonos a top 4 top 4 nomás gente vamos a ver back to monkey es verdad vamos a ver tenemos top 4 gente tenemos por un lado bakuriu esperando ahí en el trono de grand finals vamos a ver ahora aliluk versus maurus por el cuarto puesto y después en losers finals va a estar esperando escurridizo con su pikachu con el lobo tal vez no sabemos que va a sacar hoy así que ya el top 4 está definido aliluk maurus escurridizo y bakuriu alguno de esos van a intercambiar posiciones pero ya sabemos cuáles son los 4 mejores de este torneo así que se viene se viene el clímax se viene sí ya estamos entrando en la curva final gente esto viene siendo casi lo último loser semifinal después loser finals y después lo último gente ya está el cierre el broche de oro de la fecha ay 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 vemos que aliluk ya se estaba sentando de vuelta así que creo que en segundos más vamos a comenzar con lo que es este este esta loser semifinal correcto gente compártanle el stream porque tenemos mínimo una hora más de smash del buen smash acá de argentina offline somos uno de los con mucho orgullo ahí haciendo todas las reglas sanitarias pero ofreciendo un buen show todos estos matches estuvieron siendo espectaculares así que compártanle el amor porque todavía queda un poco más para alegrarles un poquito este domingo todavía sí como deciste una horita nos queda más todavía y se viene bueno parte importante del show gente la recta importante la recta final top 4 top 4 acá se decide la parte más importante del podio podríamos decir top 4 tenemos epa es cierto es verdad nos informa acá por la cucaracha que ya me había olvidado obviamente top 4 de acá ya está clasificando a la fecha final así que no sé no sabemos cómo vamos a hacer con con cierta gente que no es de acá que creo que dos de esos miembros no viven por Buenos Aires uno de Chaco y el otro de Guardaplata así que veremos qué hacemos con eso pero estos ya están clasificadísimos así que let's go porque recordemos que la última fecha se va a jugar como un invitational de todos los que les fue mejor en estos torneos todos los que son miembros del top 4 de cada una de las fechas se va a jugar en un torneo final así que nada estos ya están clasificados así que los vamos a ver dentro de muy poco de vuelta sí estos son los calificatorios para calificar al la final final de Back to Stage y después va a haber las chance qualifiers que ahí pueden entrar de nuevo los que no tuvieron la chance de entrar la vez pasada eso mismo ahora estamos esperando ya están teniendo ahí el pase uno juega uno creería que juega un poco más que juegan un poco más más relajados ahora viste que ya saben que ya tienen el pase a la final que ya tienen un puesto asegurado pero creo que esta es la parte en la que los chicos juegan más agresivos porque ya están con los motores completamente preparados los engranajes girando y la quieren la quieren alquiar si ya estás acá ya la querés ganar ya fue si llegas desde acá me parece que andarás con ganas de ganar a este punto vemos encima vemos que Aliluk está ojo eh que Aliluk ahora que lo veo Steve in the bracket está haciendo una buena está haciendo una buena lusor bracket porque perdió perdió ronda 1 contra Kaisen y después le ganó a Cero le ganó a Biax le ganó a Josué le acaba de ganar a Nano y ahora está en camino de jugar contra Mauro así que ojo con Aliluk que está ya tiene 4 wins si está tipo desde lusor ronda 1 Aliluk así que esta es la run de lusors hasta ahora ya en la primera fecha ya tenemos un lusor run para que no extrañemos nada de los torneos nunca falta el hype viste nunca falta el hype estamos esperando nomás ahí que los jugadores estén listos se está tomando un descansito Aliluk y arrancamos nomás estamos a un par de segundos de ver como finaliza este torneo nos quedan 1, 2 nos quedan 3 potencialmente 4 matches así que se vayan gente porque ya estamos ahí nomás y bueno extrañando bastante el offline ahora que veo esto extraño el el ambiente del torneo no es going to lie estar ahí competir ahí en ese tipo de situaciones es una experiencia linda la gente el lugar viste hipoquejándose todo el ser todo el combo pero eso te metes en una llamada de discord y lo escuchás ahí pero no es la OMI vas a ver que no es la OMI después de escucharlo ahí en estéreo el hipo eran de hipo te mandamos ahí un abrazote si que estás ahí en el chat quiero creer que estás ahí todo ¿cómo te ponemos? ah no sé si te inscribiste en el coso de tal y si lo hiciste ¿cómo te ponen? ah no creo que no estoy diciendo boludeces pero saludos hipo y vamos preparados creo que vamos a hacer botón check vamos a ver me parece que si aceptaron bastante rápido y tenemos esperamos un pequeño botón check para uno de los últimos matches de esta fecha Aleluke y Maurus Maurus que vino de un set infartante contra contra More y Aleluke que pudo mantener la calma contra Nano que venía con sus convenciones y dar vuelta la situación así que a ver ahora quien se lleva el pase a la a la Losers Finals y quien se asegura mínimo un tercer puesto si definitivamente por acá es lo importante la creme de la creme están jugando ahora hay medallita para el que gane así que vámonos más que termina pasando acá encima Rob vs. Sinkling un matchup que Maurus los tíos nos tiene atando muchísimo más agresivo a Maurus desde la última vez me gusta mucho que no solo tiene juego defensivo sino que es el juego bien agresivo y Aleluke siempre apretó la W así que va a ser un matchup interesante como Lidia con el trompito como Lidia con el gyro y a ver que termina pasando mira que lindo ese 2 de 6 ahí de fondo viendo gente ahí caminando por ahí que no miralo nada eh Vampurio haciendo el moonwalk miralo me hacen el Michael Jackson me hacen el Yuwoki en medio de la cámara no se quiere robar se quiere robar la cámara se roba la cámara en nuestros corazones increíble yo sé que no conoce lo que es que el Ryu camine para el otro lado está caminando para atrás ya se hizo uno con el personaje y sí ahora sí arrancamos arrancamos losers semis final losers semis Aleluke versus Maurus por un puesto en el podio de este primer back to the stage vamos a ver qué es lo que ya arrancamos con una situación off stage y a ver de qué manera Aleluke se las puede se las puede arreglar para tratar de penetrar esta defensa barrera defensiva que Maurus ya está haciendo ahí con el Jairo con el láser vamos a ver quién vamos a ver si la calma o la agresividad quién termina ganando sí sí efectivamente encima acá comerte un golpe de rojo puede doler un montón encima de esos inclin cuidado con esto si inclin puede volar desde muy deep hubo un sentaje santos para ambos ya en los primeros 40 segundos de la partida y Maurus con un recovery muy para abajo y que puede tequear ese downer por eso no nos dice Maurus la verdad que hoy se lleva el premio a los texos más texos en cámara si teníamos los premios vamos a ponerlo en las categorías y bueno más texos en cámara tiene que ser los para Maurus y esos son panes yo viste sigo creyendo que ese sabía se castiga por un grab pero se ve que tiran un hard-ass force más en medio de la cara es como ah bueno quien pudiera pero si 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 ahí el setup se termina comiendo esto con todo Maurus esteando ahí su hijo en el medio del borde y tu ki-forward smash volvemos al juego neutral 0% para ambos jugadores a ver que es lo que pasa acá Maurus que está jugando mucho más en el borde aprovechando pensé que teníamos postos por un segundo si ahí tenemos roller a povar nomás que entra acá ya le llega ahí con el jab uuuh la presión downfield downfield side B muy muy buena esa presión de Maurus ahí para ganar el control ahora a Lelux medio que se la acaba de robar y lo va a matar el primer hit de la B la clásica de England para robar es complicado está preparado para tejear con eso pero a Maurus no le importa porque contesta con el asage no va a matar todavía pero a Lelux ahora está en la cómoda posición de que tiene por la estuja de ventaja ahí es aerofix casi lo mata y a Lelux aferra la vida pero finalmente es Maurus Maurus que no para con la gestión y consigue llevarse esta stop muy buen trabajo de parte de ambos todavía uno a uno los stops acá arrancamos fresquito esto en la última parte de este game hasta aquí se lo puede llevar a Lelux que empuja un poquito más a Maurus contra el borde ese downfield escapa por arriba no le llega a pegar buen air dodge se va se va hizo la snake y la snake se fue bien para arriba no le importó nada vamos a ver está cubierto de tinta de vuelta el Maurus y espera eso mata la puntita del pincel va a la goon la de art attack y se lleva la primera toca a Lelux creo que nadie estaba preparado para que eso conecte conectó por los últimos pixeles se podría decir se podría decir que ese force match fue un arte porque con eso es un pincel pero bueno hay que red algún día me vas a hacer la segunda en alguna de las pelotoneses que digo entendible sería un mentira continuamos con GameDot lo bueno de los line es que no hay que como GameDot así hay una está Lelux parado ahí está no pasó nada acá vamos nomás con GameDot que nos vamos a Town & City este es el counter pick de Maurus lo vimos en algún momento creo que sí un solo Game tenemos un solo Game sí 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 pero lo demás lo que lo vimos fue Laila te pregunto por qué y vas a saber uno pero bueno ahí podemos sacar un poquito de juego neutral 44% aparte nada más de Alilux y está en búsqueda de ensanchar esa ventaja Maurus a menos que se lleve estos combitos de parte de Alilux de nuevo nos dan las plataformas pasamos al modo Final Destination por un segundo Maurus está teniendo muy bien la presión este Near y con este muro de aéreas pero Alilux contesta directamente desde el suelo no puede saltar tanto para no challenger ese Near tenemos un poco de presión con la Flatbomb el láser de Maurus para molestar a Alilux de cualquier setup que tenía buscado y el backer que no va a ser castigado recarga un poquito de tinta Alilux volvemos al juego neutral y de vuelta esta primera top es Vitana ¡Uy! ¡Mauro! 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 Se sería un chocazo preparado ahí casi nos lo comemos todos ¡Uh! Era muy buena esa cicla que estaba pero muy atenta así que ¡Ojito! Hay que tener ojo con eso Shiro se ve porque es arroz pero la próxima Dios sabe ahora que ya lo tiene preparado hay que ver Alilux como contesta eso que no se quiere arriesgar y otra vez el Asmash la clásica Alilux que no tiene miedo de apretar el gatillo ese Asmash en medio del escudo agarra el drop y consigue la eliminación de Mauro pero hablando de la clásica tenemos la de Mauro que tira Rosa y B Roll Level 3 ahí en el medio del borde y las cosas nos van a poner los stocks vamos a ver tenemos el upper ahí de Mauro que no lo deja bajar a Alilux que está con mucha presión acá trata de conseguir la llave fíjate que Alilux no puede conseguir casi ningún llave en todo este set el Jairo necesita mucha molestia que es una de las fuentes de daño de Inkey y ese va a ser castigado trató Mauro de conseguir el secuestro con el Saiby y todos lo vimos siempre lo que se va a conseguir es este Downer que necesita un Saiby con la Tereza un Downer que mata en 60% y ahora Mauro está a la cabeza de este game sí, sí, sí encontró esa no encontró la otra Early pero encontró esa por suerte ese Derke mamita que es grande botonazo acá para la Rob Gang y ahora salió presente va a ser un malleo de Mauro sí, mallea justito para evitar el pincelazo ese que otra vez le saque la stop un poco de presión con la bomba guarda con esto que está en el borde Mauro se tiene poco combustible y otra vez el Asma sí, sí, sí sabía que iba a entrar por arriba y lo tuvo preparado de ese Asma y acaba de dar un poquito de pinta de daño por ese ya está completamente pintado Mauro tiene bastante porcentaje a Early Luke en el contador y le contesta con el asa y esto mata no, bueno y ahí de parte de Early Luke estuvo muy cerca demasiado cerca la plataforma que guarda con esto que está tirando todos los kill boosts Mauro quiere terminar esta stop y poner las contas uno a uno ahí viene a Early Luke por la parte de abajo está parado no más Mauro no importa nada esto sin fin con Jairo y lo tira muy para arriba y esto va a ser un castigo no la smash que no conecta pero castiga con el forward smash y ahora esto está bastante parejo sí no sé si es tan parejo porque Maurus si encuentra el golpe puede costarle la vida pero esto no mata esto tampoco es muy grande este stage oh oh ahí se salió esto es un punish sí, sí, sí un punish tipo tiene bastante tiempo para preparar ese up ese up smash otra vez a Maurus le va a costar un stroke eso sai que si conectan es cierto que mata pero si no le cuesta la vida a él es un todo o nada y Aleluke aprovecha la oportunidad para poner las cosas a su favor 2 a 0 para Aleluke en esta Loser's Finals ahora vamos a ver cuál va a ser el counterpick de Maurus que tiene que hacer un trio un reverse trio bastante complicado muy posible pero complicado yo creo por como estuvo jugando hasta ahora Maurus no me sorprendería la chance de que empiece a tomar carrera y empiece a encontrar esos games de ahora en más pero Aleluke está jugando también muy bien así que ojito esto está muy interesante vos lo dijiste a ver si Maurus puede hacer los ajustes de que estuvo los setups muy bien preparados y puedo conseguir las kills por eso pero de la misma forma también esos IV en neutral estuvieron costando le estuvieron costando bastante caro Aleluke lo puedo castigar óptimamente así que vamos a ver si Maurus puede hacer los ajustes para que eso no vuelva a ocurrir y finalmente sentenciar un game y ponerse en el marcador de lo contrario su run en losers y en este torneo se va a terminar acá y el deus comenzar a losers finance pero eso son toda charla porque estamos en el medio de Taunet City de vuelta Maurus se ve que se sentía bastante cómodo en este stage y nada por ahora parece ser que se vea que lo entiendo porque en game de anterior tampoco que le fue mal jugó bastante bien es decir que ese Aper ahí en un momento que no llegó a matar pero encontró bastante bien sus situaciones en su juego y pudo se tapear bastante bien sus pasiones vamos a ver tenemos el Tauntil que no tripea esta vez se están midiendo en los escudos ambos jugadores tenemos el Jairo en el next es borde y ahí está jugando muy bien alrededor del trompito que impide que Alilux se pueda mover con tanta facilidad se le va a cortar bastante si bajo el stage un bueno pequeño que corta bastante el movimiento el Jairo esto es Ingrim con proyectil guarda con esto ¿por qué está ya de ahora? bueno ahí está está jugando estaba jugando con el Mauro no lo había notado tenemos tenemos acá gente estos dos de seis acá la gente se tequea y con esto no parece nada si 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 eso mata eso aniquila ahí el trunche y es un esto a favor de Mauro este esto podría ser aniquile guarda con esto Ingrim vuelve doble spike triple spike triple spike triple spike el bujo bujo no 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 let's go to the jam tres downers holy si esta va ¿o sabes? si 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 wow damn eso fue exactamente lo que Mauro buscaba ahora tiene una una ventaja de una stop downer si tiene la respuesta uh si lo mata si si lo mata y ahora si quiere ganar va a ser puesto arriba porque ese señor es muy pesado de nuevo sabe que si quiere ganar la cantidad el downer es el mvp de este game para Mauro pero este es un rob en low percent y este es inclin así que puede pasar cualquier cosa tenemos mucho daño ahí completamente pintado el rob pero ahí Mauro continúa con la presión acá del lado derecho el jairo ahí la plataforma se va se cayó se trompe eso se trompe ah pero vos sos chistoso no no lo soy una vez que yo no digo una gilada vos tenés que saber que la digas yo le decía así de chiquito déjame se trompe eso que cuando vos dejabas los trompos en el piso y alguien se trompezaba ah no había caído mirá por favor red pensé que me la había aseteado y todo no 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 había caído para mí me disculpa no lo voy a pasar te salió impecable aprendiste viste cuando estás mucho tiempo creo que se llama osmosis me aplica en la de palabras que no conozco no lo puedo creer no viste el dibujito un pocillón el bicho no pasa nada no te preocupes back to the stage baby back to the stage baby y tenemos game 4 si game 4 game 4 en Battlefield acá esta vez va a sacarlo a Maulus de la zona de confort en Tauron City que evidentemente fue la respuesta se lo veía muy cómodo ahí y vamos a ver estas plataformas y pueden hacer que Alelu pueda aprovechar la ROG de una manera mucho más cómoda que es complicado con las opciones que tiene con ese nerd y por ahora le está resultando vemos que Alelu se está moviendo muy bien a través de las plataformas tiene el Jairo en mano pero uy eso casi mal que locura que fue ese Splat Bomb hablando de Space Jump ya tenemos los Dunks tenemos los tiros de mitad de cancha y partido de básquet te están moviendo si se podría decir The Fucking Balling eh The Fucking Balling The Noobie Balling though así que Borra con la Igual of Pain pero Maulus reconoce la situación de su usar el AP temprano buen tech Maulus impecable con estos tech se tipo falló una hora más durante todo el tiempo le están salvando la vida podría haber sido mucho peor eso si 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 creo que le voló los pelos desde ver estuvo cerquita cerquita no tiene el láser cargado desafortunado acá tenemos el trompito está jugando mucho más defensivo Maulus sabe que overextendió un poco contra Ainkley así que tiene que si o si tiene que cambiar este game y le va a costar casi caro la bomba no esta vez Mauro hace la de Snake adiós y ahí mata de nuevo 3 a 1 en stocks hay look vamos a ver si puede encontrarse ahora si el pasaje al User Finals o si Mauro tendrá que poner la máquina en overdrive Mauro se ha hecho locuras en este set y durante este torneo de lo contrario el look va a continuar con este Loser Run esto va a ser un 15% ya de Inkling mucho daño en el contador acá para Mauro ya 28% que todavía no puede tocar a la Lelux que se está moviendo todavía en la plataforma tenemos a Throw y lo trató ir a buscar con el Up Deeper no es suficiente muy rápida Inkling en el aire vamos a ver el Neal que no conecta el Asma ya se está bien impacientando un poco Mauro tenemos el Wall of Pain pero a la Lelux vuelve al Stage ahora Mauro es el que tiene el control acá prueba con el Formage no consigue pero va a ser enterrado no hay Smash Attack todavía pero hay daño está jugando muy bien a la Lelux acá definitivamente otro Roll el que entra se lo saca ahí con Dash Attack para llevarlo acá a la otra esquina y volvemos y a Bemus a Bemus Stage volvemos de nuevo y acá esta puede ser la última podría ser la última Mauro busca el Downer otra vez a ver si consigue alguno se los dejó todos en el game anterior y el Powerer que no va a matar todavía a ver si fue interrumpiendo el Powered Inkling no tenían salto preparado a Lelux así que puede editar ese Downer prueba esto Up esto mata Upthrow y la plataforma así esto podría ser el inicio de Al Goreed o va a tener que extremar los carburadores porque tiene que poner tinta más o menos lo mata ese Ashmasch todavía la parte débil vamos a ver que lo que pasa está jugando mucho más defensivo Alilux ya sabe que no tiene por qué apretar la W un error de Maurus le va a costar el estoque 7 uy buscó el bombazo otra vez se manda Alilux con un pobo y en momentos más se va a enfrentar contra el escurridizo si ahora en breve vamos a ver la Loser Finals Loser Finals escurridizo versus Alilux que Alilux continúa con el Loser Run una locura ok listo ahí lo tenemos bueno casi me muero de esos 3 downers que metió Maurus ahí un muy hermoso set y ahora vamos a ver un clásico de clásicos escurridizo versus Alilux y el que gane de aquellos se va a enfrentar con el titán de titanes ahí esperando en Grand Finals Bakuriu directamente desde Chaco quiere venir llevarse creo que Bakuriu no ganó ningún torneo offline en 2020 así que quiere romper esa maldición vamos a hacer antes de que arranque la Loser Finals vamos a hacer una pequeña pausita rápida 5 minutos no se vayan a ningún lado porque vamos a venir con el clímax del torneo Loser Finals escurridizo versus Alilux así que no se vayan a ningún lado queden sintonizados y compartan el stream loser Finals loser Finals Gracias. 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 Acá estoy. Gracias. Stop the battle. Inkling Pikachu. 3, 2, 1, go! Hay, too. el momento pasando acá a quien puede conseguir esta primera vez estamos mostrados pero volvimos free de casters y con el backstroke finalmente con el hit lo consigue aliru dando las cosas ya arrancó con todo vuelve al stage todavía pero cuidado con el chaleza se escapa ahí con el atlanta el dash attack y el sourstock que no termina matando vamos a ver si al menos de tener es salir lo más que pueda backer a dash attack lindo pequeño custom combo y el backer que va a terminar matando si, 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 al lujo abre un poco se lo secuestró con la batidora si levantas en la batidora que complicado pesca agarro ahí tenemos los loops ¿vos pediste unos fruit loops? fruit loops y este jugador de anime me encantan los loops así que ya tenemos ahí con Pikachu juntando daño de a poquito a ver maneja este neutral voy jugando muy bien el neutral o dos de los personajes muy rápidos escucho un check ¡no! ¡oh! 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 el mundo porque como se pica antes ¿que paso ahí? una opción bastante, bastante dumb una opción bastante dumba diría por acá y... se fue se fue Pikachu se retiró el GG y estaba un stop menos en esta primera parte de loser final En el momento que dijimos Están poniendo muy bien En neutral Dijimos una opción Súper marija de Curry Eso que le terminó Casi que sacó Y se quebró El buen neutral Ahora estamos en Scramble De vuelta Están volando Ataques de acá Para o sea Definitivamente Ahí en el air to air Encuentra este fer Empuja un poquito más Nos llega a pegarle Ese banger A Pikachu Pero no Goliluke Es la ventaja Cuidado Con esto el favor Se hace castigado Sí, sí, sí Buen spacing Para que no conecte La hitbox De la B Cayendo Y ahora Está en el borde Un pequeño ahí Pequenio Stagger Tenemos la Por abajo Fíjate Está completamente pintado Está incluso Mucho más vulnerable Vamos a ver Darylux Si la puede sentenciar De alguna forma Curryizo va a jugar El neutral De su vida Para dar vueltas En situación Que está bastante En contra para él Tenemos backdrop Que todavía no va a matar Buen matcha De Curryizo Para que no se vea El throw Y ahora Tenemos la batida Esto puede ser peligroso ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Lo que acaba de pasar! ¿Curridizo lo hizo? ¡Escurri lo hizo! ¡Wow! Recién me di cuenta Pablo Que cuando tu avatar habla Baila ¿Viste lo que es? ¿Viste cómo baila? Es muy bueno Pero te va a decir ¡No! Y el bicho Todo ahí Posteando Fue muy bueno Es que este soy yo Y el rey Increíble Esa Sí, sí, sí El mismísimo Payday Se llevó Robadita Esa partida Y muchas gracias A la gente De Vivitar Argentina Por el rey Gracias por participar Y venir acá Sé que ahí ganó Antinomi Y Yonko El torneo Gracias por pasarse Y ahora estamos En Loser Finals De este torneo presencial Que volvimos Después de tanto tiempo Después de tanto tiempo Al final para Para Movise Gente bien Está con un saludo acá No saben el mismo Que acabamos de tener Tipo Estamos viendo Judas Neutral Después vimos una montaña De emociones Y vimos un robo Todo en un solo game Así que ahora que se viene El game 2 No saben lo que se viene Seguimos todavía Alilun Contra Scurrizo Game 1 A favor de Scurrizo Pero Era para cualquiera No te voy a mentir Era para cualquiera Ya vimos que puede jugar Neutral Bastante sólido Bastante firme Ambos jugadores Y de golpe Un pequeño error Que cometan Y la stock Se les puede desaparecer Tenemos los fruit loops Tenemos los loops De Pikachu 28% por ahora Y continúa Excediendo Tenemos un Pika Que no conecta Por ahora No conecta Se la puede guardar Para la próxima Tal vez funcione La que viene Pero acá tenemos Shout contra el borde Junta daño Mete tinta Y de a poquito Cerca del lugar Ahora es mi turno A hacer presión De nuevo Ahora sí Standard para sacarse De encima La presión de Alilun Pero la presión La presión de Scurrizo Continúa no solo arriba Sino que es de abajo Y ahora que estamos En modo Final Destination Alilun Tiene que acercarse Por abajo Y Scurrizo Está corriendo Las opciones En el borde Ahí con el forward De Pikachu Y vuelve a la derecha De la street Quiere mantener la distancia Como corresponde Finalmente consigue El down Alilun Pero no consigue Ninguna conversión A través de eso Ahora tenemos el Thunder No, no hay Thunder Conecta ahí Me parece que estoy Con la parte débil Del forward smash Que no va a matar todavía Y el smash de Pikachu No va a matar todavía Estamos en números rojos Para ambos jugadores Carga tinta Alilun Sacrifica neutral Por dudas tintadas Sí, sí Ahí lo vio justo Que Scurrizo Tenía pensado saltar Y se lleva puesto El arco Pero no mata Como tampoco mató Ese dash Hasta que está Al acecho Y uno diría Voló muy cerca del sol Pero en realidad Lo contrario Estuvo muy pegado Al piso Y no llega a volver Alilun Quiero De otra forma Yo pensé Era uno para el otro Y bueno Terminó Alilun Aprovechándose Que jugó un poco Con fuego Ahí Scurrizo Están de jugar con fuego Están los dos Mandándose muy para el lado izquierdo Y ahora el throw combo Lo va a tener Alilun Que contesta con el media Treinta por ciento Antes de que pueda Terese a Scurrizo Fombre flash para el otro lado Que va a ser castigado Con una de las clases Que es conversiones De Scurrizo Está en el borde Alilun Por ahora Este borde flash Que va a ser castigado Con un pequeño dash Todo sirve Y Scurrizo Con el tándar Cubre su landing Ah Eh Ya Que va a ser mucho De atrás Sí Y pico ahí Aprovechó Muy atento Scurrizo Y ahí sí Ahí sí El tándar Pega con todo Impecable Y de vuelta Y de vuelta Back to the stage baby Tenemos No por nada Ahí está Roll credits Tenemos la batidora La batidora Tenemos el upper Tenemos thunder No no hay thunder Scurrizo va a jugarlo seguro Alilun Alilun Para abajo Y tenemos Para el control Tenemos down Vamos por el segundo No Ay El reversal No no Pero Scurrizo estaba preparado Para dirigir ese Quick attack De la manera clásica Y volvemos ahora Neutral Ese offstage game Estuvo muy spooky Sí Sí Un momento No digo respirar Porque no están Encontrando que Un momento De respirar Pero acá Vamos a ser un poquito Más de tíos Vamos a estar un poquito En el camino Porque lo que pasó ahí recién Fue un poco Para el infarto No hay Pico Es todo pisado ya Ahí Ahí guarda Vuelva El último El control En la plataforma Le va a leer El rol Para la izquierda En la plataforma Dejable De atillo En ese atma Y la cosa se pone Uno A uno Madre mía Que sed que tenemos Entre manos Muy buena Riva Buenazo Uno a uno La situación Vamos a ver Eh Aunque le digo algo Al señor Que momento Ahora Le damos un poquito Al aire Tomamos un poco de agua Y nos vamos Al Game 3 nomás A Smashville Nuevamente Que miedo No me digas Que No me digas Que arrancamos Con todo Epa Acá no pasó nada Mirá Como venían jugando Antes No me sorprendería Ay Ay Es que Está pasando Constantemente Están jugando Neutral Pero de repente Uno hace una rid Tuki Y acaba la situación Ahora Vamos a ver Cómo hacemos esto Tenemos El Shad De Inkling Que va a hacer Mucho daño Para Scurri Escurridizo Luke Cuando viene Abajo De esta plataforma Que le sirvió mucho Que haya puesto El uno a uno De los contrarios Siempre cuesta Estar 2-0 abajo Power Smash Que va a matar No Todavía no va a matar Tiene un poquito Más de vitalidad Escurridizo En esta stock Vuelve por abajo La agarra con el pegar Y esto podría ser peligroso No Volvemos los dos Al medio Al centro El stage Continúan con la presión Escurridizo Viene por abajo Se agarran los dos Del borde Deciden simplemente Ir abajo De la plataforma Que es un lugar Muy seguro En el que estar Ahí Adilu Tato de conseguir El Azmash Pero no lo consiguió Y Guarda con esto Otra vez Tato de conseguir El Azmash Esto backthrow No mata todavía Adilu Dice que tiene el timón Por ahora Por ahora Sé que estamos Llevando a la batuta De este game Vamos a ver Como se está moviendo Ahora Escurridizo Está tirando cada vez más Thundersault Y esto es No un punish Todavía Porque se le Cabulló por atrás Se va a cross a pier Encontró el salto Ahí Y vamos a ver Que pasa acá Bunker No te queda Vuelve tranquilo Porque Pikachu Tiene muy buen Recovery Acá mucho respeto A ambos jugadores Ahí trató de castigar Escurridizo Pero Llegó un backthrow A la cara Vamos a ver Puede pasar acá Está Adilu Vuelve por abajo Y Vuelve Vuelve Ahí tengo mi respuesta Abajo Para arriba Para arriba Trapa el piso Trapa el piso Lo encuentra ahí Escurridizo Y sigue todavía Todavía en la batalla No se vende Y Vamos de nuevo Acá Igualado todavía Pero Ya encontró La vaca Ya empezó La locomotora Delsa Por Ay pero Creo que no pudo Tequear ahí Adilu Pero está Muy bajo Porcentaje Como para que importe Por ahora Lindo custom Como hay Daunting A la de Rafa Y por ahora Escurridizo Está ganando Estas compresiones Metiendo un poco De presión Ahí también Con el t-shot Y ahí tenemos El clásico Como de Inclin Excedéndolo un poquito Tradeando También se hace falta A Lindo Que estaba ganando Hoy el power smash Pero a Escurridizo Le dijo que no hay Que hacer hasta el reversal De su vida A ver el t-shot Pero no lo conecta Con lo de Escurridizo Que es Inclin Transparente under Definitivamente Acá Con la delantera Escurridizo Que empuja Empuja A ver más Tira Fuerte Fuerte Busca un salto No lo encuentra Y ahí sí Me encontró el salto Pero no llega a matar Juan Buen día Ahí Y otra vez Estamos a Inclin Con Pikachu en el borde Y finalmente Le va a leer la opción Y el dash attack Ahí Pikachu parado Cómodamente En el medio del stage O esto va a ser un punish Ah no Suelta el escudo Bastante temprano Escurridizo Así que va a irse off stage Tenemos bomba No, no tenemos bomba Tenemos presión De los ataques físicos De Inclin Pero tenemos un anti-air Que es ese ass smash Continúa con la presión En el escudo Alilux Y ahora tenemos El vaker de Escurridizo Que tiene una stock menos Pero no importa nada Y otra vez La repetición Llega, llega, llega No hay figurita La arrepentida Logra llegar a Escurridizo Desde el fondo A ver ¿Qué es lo que pasa acá? Porque no tiene tinta Ahora mismo Alilux Y cuando quiso cargar un poco Fue castigado Red A ver si tenemos El combo al Thunder No, Escurridizo No está apretando el gatillo No va a ir por el Thunder A menos que sepa Que vaya a conectar Y el vaker ahora Está en el borde Esto va a ser un down throw Vamos a ver si conecta Downer la parte débil Que conecta con el Thunder Pero El beneficio de Inclin Que puede ser tan deep Recolecta toda la tinta Y increíble la presión Que está metiendo Escurridizo en el lado izquierdo Y no lo está dejando Volver con paz Al center stage Jamás Sigue por arriba La presión En el de Edgegar Alilux puede encontrar Ponerse de pie En este stage Por una primera vez Después de tanto tiempo Entra Ese asma Se iguala Uno a uno Pero todavía Una escala Una montaña Por escalarle queda Un minuto entero De presión Fue eso Ahí Mirá el reloj Fue eso Está haciendo Más duradero Se está pasando Volando Estamos disfrutando Acá el back to the stage En esta hermosa tarde De domingo Y A ver qué es lo que pasó Con Alilux Que no se puede equivocar Esto ya Esto es daño Alilux lo va a hacer Tiene que empezar ahora Tralea con el click Ataca Está todavía no le importa El daño Y va a matar eso No, todavía no Red ¿Qué pasa acá? Vemos ¿Qué está pasando acá? Ahí ¿Qué está pasando acá? Ahí ¿Qué está pasando acá? Baker Baker Una vida más Ahí Mira Un poquito más Alilux ¿Upthrow? ¿Mató? Sí Sí, sí, sí Mató el upthrow Buen trabajo Y de escurridizo Muchísima Muchísima presión De escurridizo Me sentí abrumado Yo, iniste jugando Sí, definitivamente En ese momento En que lo tuvo Todos esos 30 segundos En el borde Y no le dejaba volver Están bastante abrumadores Y a set points A set points Perdón A set points ahora Estamos a set points Estamos a escurridizo Está a un game más De poder enfrentarse A Bakuriu Que está esperando Allá En la En la grand final De este torneo Que Ojo Que Das pokey Cuando ves que Tu siguiente oponente Es él Nos vemos a Taurian City Run it back Los ajustes van a ser De personaje De gameplay No de personaje Ni stage Así que Continuamos Con lo que recién Estuvo pasando A ver Yo comienzo con un buen Combo throw Presión en la plataforma Pero Esto es un reversal No me la contés así No, vuelve así Pensé que se iba terminando Esa primera Sorte central Pero todavía sigue Ay No, no conecta Thunder Todavía no Hay Thunder No hay nada Aún Tranquilos todavía Está bastante El neutral Entre estos dos Es así Tranquilos Hay un poquito De porcentaje Cuando se llama Y de golpe Explota todo Ahora estamos en el borde Otra vez Que ninguno decide Mucho respeto De ambos Ninguno decide Hacer alguna opción Súper arriesgada Porque sabe Que el otro Se la va a castigar Tenemos roller Pero Majia rápido Es Kurrizo Así que no puede conectar Con ese Maja attack A tiempo El próximo Si lo va a hacer Para buen forwarder Pero te queda En la plataforma Es Kurrizo Esto es un reversal Badabim Badabum Y Tiene que volver Por abajo Y está preparado Pero te queda Te queda Impecable De parte de ambos Jugadores Holy shit Te queda Como te te queda Muy bien De parte de Alilu Que todavía sobrevivir Pero Con eso Sigue atacando Todavía Hasta ahora El que más Offstage Lo tuvo Es Kurrizo Alilu Y mantiene presión Incluso Desde el offstage Esto va a ser Un castigo Dash attack Que todo sirve Para recuperar Esa tinta Tan valiosa Para el medidor De Alilu Tenemos backthrow Otra vez offstage Tiene que hacer otra vez Back to the stage Y puede volver El spawn dodge Que va a ser ¿Qué está pasando? Vamos forwardthrow Ahí, ahí, ahí Todavía no se han llevado El primer stop Ninguno de los dos Ahí Choca Contra el Fer De inclin Explosiones de tinta Por todos lados Bacher Que no mata aún Ahí Tip Tip as fuck Vuelve Alilu Mantiene del edge Upper Buen upper Ya pasaron Casi dos minutos Esto va a ser un castigo Si, si Se quedó sin tinta Justo Casi nada Y estaba tipo Rey Looney Tune Disparando Ni una bala Claro, viste Cuando el Joker Te dispara Con la pistolita De tira Van Uy, tenemos los loops Mirá esos loops Que tenemos El 37% Va a buscar por el downer Y mirá el reloj Cómo avanzó tan rápido Esas primeras loops Duraron un montonazo Y todavía Escurriso Que está aferrando A esta Top Y como continuó El Azra Es que es la parte débil No va a matar Toda Está bastante Escurrido Esta top Una locura Está bancando Todavía Encima Vamos a ver Cómo Pigachoo Está encontrando Moverse Lo suficientemente bien Pero Le puede costar caro A alguna De estas A ver Uy Ojito Y conecta El downer Finalmente Lo que tanto estaba buscando Durante el set Conecta El downer Conecta El spike Y ahora está En lo que podría ser Su potencial Última stop Del torneo Aliluke Conecta El roll roller Y finalmente Saca la primera stop Pero ahora tiene Dos stops Escurriso Que eliminar Si quiere seguir En este torneo Todavía Sigue esto Aún No lo Saquen todavía De carrera Aliluke Que puede Voy a ponerle Puede entrar Totalmente Lo que pasa Escurriso Ahora como tiene Una super ventaja Se va a mandar Si consigue el spike Y va a buscar el otro Tenemos tech Tenemos tech Vamos a ver Cómo puede voler Reversal No, no es reverso Todavía Force más cargado Que no va a ser Todavía Pero está muy distintado Ahí esto podría ser El final Vuelve escurridizo Si, vuelve por abajo Muy buen ángulo Del quick attack Y ahora El roller Directamente por todo el stage Y está bastante even Pero esa stock De ventaja Que tiene escurridizo Se va a empezar A notar dentro de poco Correo Sí, definitivamente Definitivamente Se va a hacer notar Se va a hacer presente Cada vez más A menos que logre Terminarlo Antes de que le cobren Este tipo de cosas Cuidado Cuidado Alman Mirá Si es Más o menos Pimpitos Este muchacho Sí, sí Dalilux Necesita otra Estas stocks Guarda que esto Podría terminarse acá Daoner No, no va a ser Jansero por ciento Alilux Guarda que esto Estuvo una muy buena Segunda stock Alilux Ahora solo tiene que ganar Un par de desneutrales Pero Curridizo Tiene ganas de liquidarla acá 16% cortesía De ese jab Vamos a ver Lo que pasa Dauntil Básica El jab de Alilux Sabía lo que se venía Y defendió bastante bien Pero ahora viene Curridizo Que se mandó para abajo Para que liquidarla acá ¿Se va a mandar? No, no se va a mandar Pero con el xarfear Así que el look No puede liquidarla Ese Zayviki No va a ser castigado Sabe cuándo tirarlo Guarda con esto Tandar No pega Con el xarfear No conecta del todo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Indir Está tratando de agarrar El salto a Curridizo Sabe Alilux Que no puede saltar Tampoco puede ser Ronald Porque Curridizo Está preparado con este escudo ¿Qué va a hacer Alilux? Directamente ya La cantidad de daño Que se ha hecho con el xarfear Es una locura Por el guarda Que esto se puede hacer Pinar acá Redes Si consigue la red Correcto Alilux Se puede hacer Pinar acá Pero con tal escurridizo Se va a ir a la gran final Contra a Curio Todo se define En esta interacción De notar ¿Qué va a pasar? Sigue trasladando Agarrar el salto Ahí El backer La batidora Que no va a matar todavía Y upthrow Creo que ya mata Creo que ya mata El auto de Pika Ahí, ya Le está buscando el grado Está usando Y ahí sonríe La cámara Mató, mató No mata Volvete la cámara Firmame esto Y ahí El outmash Ese sí mata Ahora sí Pika se sonrió Porque yo sabía Lo que se venía Y se termina Este impecable set Entre Escurridizo Y Alilux Que tuvo una run De losers Impresionante Era literalmente Para cualquiera Ganó como 5 o 6 Interacciones ahí Estuvo Bastante complicado ¿Verdad? Claro Alilux Estaba escalando Estaba dando miedo Un Se lleva Un tercer lugar Se lleva Premio Y se lleva La clasificación A la última fecha De estos Back to the stage Así que Primer torneo Offline No podés estar Bastante lojado Especialmente Haciendo losers run Yo creo que Uno se da conforme O no Por ahí que demás Está en todos Los cuadraditos De losers Alilux Es verdad A ver Toda la parte De losers Alilux apareció Y siguió Y siguió Y siguió Bastante Mansa Mansa Loser run Se mandó Ahora Y ahora Se viene Se viene El gran final De este primer torneo Red Ahora sí Gente Tenemos Back to the winners Scurridiso The losers Esto podría ser Uno de los matches Más impresionantes Que vimos en mucho tiempo Ahora Agarren Hagan clic En el link Control C Control V Y lo dejan En todos lados En todos lados Sabidos Y por haber Quiero que todo el mundo Se entere Que ya está Por arrancar La gran final En breve Ya casi Bakuriu Contra escurridiso De nuevo La revancha Desde the winner finals Ahora vuelve Figurita repetida Gran final Quiero que todo el mundo Se entere De que estamos acá En ahora sí La recta final Qué momento Imaginate Estos jugadores Hace un montón Que nos sienten Esta sensación De Che Estamos en Grand Finals Hay que romperla Hay que jugar Mejor que nunca Ahora Recuerden gente Compartan el stream Porque ya es el último Match del día de hoy Pasadas las 6 de la tarde Vamos a terminar Ahí aproximadamente A las 7 Y vamos Hagamos quilombo Porque estuvo Increíblemente hype Todo el torneo Y todo se define En esto Así que Vamos a ver Vamos a ver Qué es lo que pasa Vamos a ver si Si pasa La comeback legendaria O si Bakurio Pondrá el pie firme De vuelta Acá en Buenos Aires Para decir Me llevo a este primer lugar Otra vez Permiso Sí Es el momento Ahora De nuevo En Todo con mayúsculas Obviamente Así se debe De la publicidad En nada Tenemos Grand Finals Gente Finals Bakurio Bakurio Contra Escurridizo Man El banco Contra el que escurre El piso Nunca supe Cómo se escribía Somos gente de Argentina A ver A ver Bancame Segundo Vamos a escribir Ahí va Estamos esperando Ahí que Escurridizo Tome un poquito De aire Después del ser Que tuvo Entendible Y ya arrancamos Nomás con lo que es Esta Gran Grand Finals Qué lindo Puedes decir Estamos en Grand Finals Están en 2 de 6 Los muchachos Buena fiesta Ahora Cambiamos de escena Y ya están ahí Los jugadores Con sus barbijos Con sus anteojos Con sus auriculares Todo preparado Para este Gran final El clímax De este torneo Quién será El primero De los campeones De De esta De este Back to the stage Y esta gran saga De torneos que promete Ya está ofreciendo Un montón Y Vamos a ver Si a ver Un poquito Es verdad Viene Viene lo mejor Viene La crem de la crem De este torneo Escurridizo Versus Bakurio Vamos a ver Qué es lo que pasa Recordemos Que tiene que Escurridizo Ganar Dos sets seguidos Para ser el campeón De este torneo Bakurio tiene que ganar Uno solo Esto es un Best of 5 Así que Creo que ya se vieron El codito shake Así que Let the battles begin Como dice la gente Arrancamos Ahora si De nuevo San Winner Finals Habemos visto Mismo stage Mismos personajes Arrancando la primera No Final Final Destination Interesante Primer stage Vemos que de vuelta Bakurio está optando Por el Ryu Para poder pegarle Las pocas veces Que le pueda pegar A Pikachu Cuente Pero Escurridizo Se nota Que acaba de venir De un set Está con las manos Bien preparadas Y por ahora Está funcionando Está ganando el stage control Constantemente Si No jugaba hace mucho Pero asumo que estuvo También ahí En los sets De casuales Calentando también Las manos Pero Escurrizo viene Con los carburadores De torneo Hace rato Veamos Que onda Que tenemos Ahora para esta Trampanal Por favor Hagan ruido Por favor Gente Esto como se suele Imagínense que estamos Ahí en el venue Ahí aplaudiendo Para la gente Haciendo hype Y Tenemos Down tilt Y Tatsu Que termina Matando esto No Buen día Y descubrimiento Para aguantar No se da vuelta Solo todavía Riu Todavía vuelve Al stage Presión Con los down tilt Uh Caí Creo que un roll Para atrás No lo encuentra Nuevo Texas Situation Nada Nada Uh Nada De nada Pero acá Mucha paciencia De puede costar Tanto Tanto De puede costar Eso fue El heavy Up tilt Esta fue Violentísima Crouching Heavy De Street Fighter Le metió Mamita Lo sentí Desde acá Lo sintió Acá Hasta la Super Turbo Mamá Que hemos dolió Eso De acá Tenemos bombos Va por el thunder Uy Nos llega a pegar El switchboard Ahora Tiene Es una incómoda Para escurrir Eso que sabe Que si o si Tiene que ponerse en peligro Pero Más curioso Está mandando con todo Esto puede hacer una kill Guarda con esto Tenemos back throw A pun Todavía no mata Si tenemos Vamos a ver si le puede hacer El edgeguard Al río Y otra vez No ¿Qué? El edge de Jesús Si, si, si Se inquieto Se lo mandó para esta Anderjolt A la de Rafa Se lo lleva a puestos Igual a en stocks Impresionante el deck Y impresionante también La presión de Scurridiso Que continúa Después de los últimos dos sets Que estuvimos viendo De él Y Fíjate como Scurridiso Está bailando alrededor Del escudo de Bacurio Y no le está permitiendo Tocarlo Pero Scurridiso Bacurio agarra Cada uno de esos landings Scurridiso Haciéndole que pague Con porcentaje Cada vez que landea Es el peaje El GG cada vez Viene más y más Y más alto ese peaje Porque al último Te termina matando A menos que esto también mate ¡Mató! Pero tenemos otra vez A Scurridiso Que va a gimpear A Bacurio Va a gimpear Arriba a los shotos Y ahora Así como así Se pone la ventaja Pero no sirve Antes que hablando De discograpeaje El pasado Como dice por ahí Y la cosa Se pone una stock A una stock Así que vamos a ver Quien termina ganando Esto Que va a ser Un importantísimo game one Va a mostrar bastante el ritmo Y mira el ritmo Que está llevando A Bacurio Están 57% Sete Tante fuerte Se fue a volar Y dijeron Un pelado dijo Por ahí Que era el peor Per del juego Pero XD Buena respuesta Buena respuesta Indeed Vamos a ver Tenemos acá A Bacurio Que continúa con la presión En el borde Está Scurridiso Utilizando estos thunder shots Para evitar Que Bacurio Se pueda acercar Como vuelve ahí Para continuar con la presión Vuelve por abajo Bacurio El thunder Para cubrir un poco El borde Pero Bacurio Con mucha paciencia En el borde Tenemos Downer Guarda que Scurridiso De golpe Se puede poner En lead En porcentaje Igualando En porcentaje Todavía Pero ahí Del champín Nada Nada Todavía nada Un sustito Nomás Barri al Tatsu Esto Podría ser la kill No Buen teco Ahí de Scurridiso Para evitar la muerte Y ahora sabemos Que el siguiente tilt Podría ser el final De Scurridiso Con un Tatsu O con un Heavy Salute Que ahí lo va a agarrar Y sí Tenemos el Tatsu Mata No mata todavía Buen día Y tira un poco De Scurridiso Para continuar con la presión Y guarda con esto Está Bacurio parado En el borde Con sus coditos Y esto sí Es un castigo Tatsu Va a ser esto ¡Uh! ¿Qué ocurre eso? Ahí los Tatsu Me gusta la idea De Scurridiso Porque encima Mira con los Tatsu Donde le cuesta Más que buen pan Y se parte De Scurridiso Evitó tantas veces La muerte Scurridiso En toda esa secuencia Que Una locura Nervios de acero Cuando Ryo Te está pegando Los tips Evitó el Tatsu Varias veces Le hizo Parry Sobrevivió Así que A Bacurio Le costaron Le costaron caro Esos Tatsus Uno creía Que iba a terminarlo Con un Shoryuken Pero el Tatsu Determinó siendo castigado Y Varias veces ya Porque también fue Gimpeado en el Game 2 Así que Vamos a ver Si Bacurio va A Small Battlefield O No tengo Ahí está Small Battlefield Sí Para cubrir un poquito Los aproches De Scurridiso Vamos a ver Si es como el set anterior Que le sigue beneficiando Definitivamente Seguimos todavía Tenemos el Small Battlefield Como vos dijiste Pablito Y estamos acá Encontrando el Loops No llega a seguir El Confirm Y se come una Red Fireball De parte de Uy Qué miedo Cuando hace Parry Ahí Ryo El Bakuparrurio No En mi cabeza son Continuamos Back to the match Vemos lo que decían Mira Está ahí Bacurio Abajo de la plataforma Porque sabe que Una de las formas favoritas A brujar de Scurridiso Con ese Fastfall Powerer Para comenzar Con esos loops Pero Las plataformas Dicen I got you back Y Lo están matando a patadas Están 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 Comiendo todas las patitas En la cara Pobre ratita Y En cuenta se graba Va a ser Sí, sí Ah No hay Mucha paciencia De parte No le quiere tocar el escudo Tenemos Thunder Sí, tenemos Thunder A ver si Consigue el Backup No No se quiere poner en peligro Pero El Forward Smash Wow Fue atento Fue atento Y dijo Wow Levantarse con un botón Yo dejo este espacio por acá Y voy a dejar Esta Dom Kiki Que se la va a llevar puesta Ahora de vuelta Está Bakuri En la misma situación Que vimos en el Game 1 Antes de que fuera Quimpeado en ese Game 2 Scurridiso Continúa con su plan De jugar a un Neopla Tranquilo Va a ser un Thunder Shox Utilizando la plataforma A su favor Todo lo que pueda Aunque le están siendo Las mejores amigas de Bakuri Por ahora Sí Definitivamente Sí Extiende la plataforma ¿Encontrará algo de acá? Sí No No aún No todavía Se vuelve a ganar Center Stage Chequea Sississi está chequeando Todo con esos downfields Va Kurrius Sigue la presión Desde ahí Mami Vamos a ver si entra Esto es mucho daño Me gusta como combió La Fireball a la Hadouken Y fue como Sí Chico Traitó la Red Fireball a la Hadouken Y fue bastante hype No se me va a mentir Vamos a ver Otra vez Bakuri utilizando la plataforma Como cover Está jugando al counter Está utilizando el entorno A su favor Así que no puede Piquear Scurridiso Y el Tatsuko Vamos a ver No tenía raid Pero Scurridiso aguanta Vamos a ver Tenemos acá La presión Continúa con su plan De acercarse al corazón Y finalmente Lo consigue Ahí Le hace parry A Thunder Shulk Pero con la de Rafa Se acaba esta segunda Vamos a ver Uy otra vez Como me encanta Es de Heavy Arsenal Es como Bah Sí, sí, sí Matante Toma Pumba Me encanta Pero ahí acá Está donde está Satsu Y lo deja Aún esto que Scurridiso Vamos a ver Si puede hacer Un milagro Si puede devolver Esas limpiadas Que le siguieron muy bien En los games anteriores Como lo dijiste Mucha pasilla acá De parte de Bakuri Pero también de Scurridiso Que quiere conseguir el game Pero Bakuri está pisando Firme acá Al lado de la plataforma Izquierda Aguantando Disparando Eso Shokenatsu Y eso Hadouken Para que Scurridiso No pueda acercarse Y el izquierdo Lo está pudiendo intentar Porque Tiene como todas las opciones De approach cubiertas Bakuri Fíjate que está ahí Croleando Scurridiso Tomándose su tiempo Tiene tiempo Pero Hay que tener mucho cuidado Cuando hay Shoto ahí esperando Sí, sí Hay que tener mucho cuidado Como la entrada Si le entras por el aire Tener mucho cuidado Porque te puede llevar un ápid Así que Hay que Entrarle con cuidado Bien Esta hora Que está la ofensiva Bakuri Que sabe que Scurridiso Está en la zona de peligro Está probando con los tits Pero el que pega un tilt Ahora es Pikachu Y Otra vez el forward Que no consigue las conversiones Tenemos Tatsu Pero lo cancelan Antes Bakuri Tenemos Downer Que nos necesita Corre Shoryuken todavía Pero esto es mucha presión Colgon ¿Tenemos Shieldbreaker? No Mucha presión de Bakuri Sí, sí, sí Correcta el down Tirito Tatsu Increíble La presión en el borde De Bakuri Ahí para poner las cosas Uno a uno Y nos vamos A Game 3 nomás Sí Game 3 nomás De una Derechito a Game 3 Lo que vino siendo Un Game bastante Para Bakuri Veremos Obviamente un cambio De Stage La pregunta es ¿A dónde Lo va a llevar ahora Scurridiso? Ya vimos Que las plataformas Fueron Un factor Bastante importante Para que No se pueda aprovechar De la manera que quiera Que la gente quiera Scurridiso Bakuri estaba muy bien cubierto Y ahora Si Stages similares A los que estamos viendo A los que vimos En el set anterior Pasamos del Como debate Phil A Yoshi's Story Que es bastante neutral Este Stage Así que hay que ver A quién le termina Beneficiando más Porque ese counterpeak En el último game Va a ser muy importante Sí Definitivamente Haga supuestamente Un Stage Que se muere La gente más rápido Y Correcto Y le va a servir Bastante también Para los edgecars Me parece Sí Porque el Thunder Shot Ayuda mucho A volver a Scurridiso Y también Me mete presión extra Porque el Thunder Shot Continúa por la pared Así que No podés volver Pegadito a la pared De lo contrario Te corres al riesgo Autogipiarte Así que Buena elección De parte del Scurridiso Y Por ahora Le está Le está viniendo Bastante bien Por ahora Sí, sí, sí Hasta ahora Tiene que ser Un cambio favorable Pero Ahora se encuentra Se lleva puesto Las patitas de Ryu Que están ahí Durciendo la presión Ahí que vuelve Scurridiso Con el forward En el escudo Están por ahora Vidiéndose los jugadores En el forward Total bastante Respeto de parte De ambos El tiltazo Guarda Hay ese forward Que no pegó Por tumba No sé qué pasó Vemos El Quick attack Que va a ser castigado No, trate de ser castigado Pero no Badabim, badabum Acá Aguantando Se dijo que encima Ahora tiene Rage Así que el siguiente Shoryuken O el Tatsu Podría matar El Tatsu Que no va a matar El Tatsu Que no va a matar Y ahora vamos a ver Cómo Utilizando ahí El Thundershot Contra la pared Para poder ayudar A su recovery Pero Se están viendo Tanto en el escudo Y finalmente Tradean casi se mueren Los dos Una locura Pero ahí vuelve Bakury directamente La Angel Platform Quiere el que era Esta Tok El Tatsu Que no conecta Porque se le acaba Y el stage Que otra vez La venganza De Tatsu Sí, sí Esa primera Tok Bakury la quería eliminar Y volvemos al territorio De los estom Sí, definitivamente Acá es donde Tiene que aprovechar Este tipo de situaciones De escurridizo Sacar cuanto más provecho De donde esté En el borde A ver puede conseguir Ese gimp O si no Escauchir Se volve para atrás Y seguir manteniendo El control del stage Pero Bakury Si se reversa Así Ya estaba en modo Locura Pero Esto todavía No se termina Estamos viendo Muchísima paciencia Acá Del señor de Chaco Que está De vuelta Bajo de la plataforma No le importa Nada Y puede conectar Finalmente Esa bola de fuego Que tanto estaba buscando Y nada Mirá el reloj Recién estamos En los inicios De esta segunda Se ve que Está escurridizo Está planeando un juego Mucho más paciente No hay por qué Saltarle a la cara A un Ryu Uh Consigue la conversión Sí Ah Y la última parte Del Tatsu Que se saca La Pikachu De encima Intercambio de Fireballs Entre los dos Sí, sí, sí Empújase Backer Vamos a ver si puede sacar Algo de acá Momento de destra Vuelve con Shakunetsu De nuevo Ahí la bola de fuego Que va a ser castigada No Se queden los dos En el escudo Shieldbreaker No Bakuryu todavía No utilizó el truco Del Shieldbreaker Que antes le funcionó Está esperando el momento Justo de que Se olvide que existe Escurridizo Pero por ahora Este organiza está Con estos fountain shorts En la plataforma Aguantando Sabemos que Estamos en el ojo De la tormenta Que se viene algo A ver, hay tech Sí Muy buen tech Muy buen tech A ver, muy tech Pero rolea con Trump Formas Sigue todavía ¿Vuelve a la plataforma? Sí Vuelve a la plataforma No, no hay pica todavía No aprieta el gatillo No sabe que va a pegar La mano de Dios Para volver Y esto Pero el Shieldbreaker No, agarra el tech Y trató de conseguir La riesgo a Curio Con el forward flash Como siempre Lo intenta Pero el backer ¿Cómo pega? Es un camión Iveco a la cara Este backer Se come ahí Ese backer De nuevo Pobredizo En su último stock De este game Vamos a ver Qué tanto puede Sacarle provecho A esta situación De dibujar Ahí en contorno Con el fer Nos lleva a pegar Y yo Sí Tranquilito Es que no le hubo Es método menos violento De matarlo ahí Pero Claro Lo durmieron Si durmieron El sueño Le gustó Vemos Tres minutazos En el reloj Quedan todavía Esto pensé Que iba a ir más Para el timeout Pero no Viene Bacurio De la angel Platform Haciéndolo En coast to coast Con estos combos De río Y ahora Currizo Vuelve a jugar Un poco más pasivo La licuadora Tenemos que un backer Tenemos dos backers Pica Ay No, no lo va a buscar todavía No No se anima a Currizo Porque sabe Que no va a golpear Ahí va Manda para arriba Pobre Y acá Currizo Está cortando Toda esta ventaja Que tenía hasta ahora ¡No! Lo que te cuesta Lo que te cuesta Lo que te cuesta Wifear Contra este hombre Mamita Se toma el upper cut Una sola vez Una sola vez Que Currizo Fue por el thunder Después de un throw Que decíamos No lo tira Porque sabe Que no va a pegar Una vez Que lo tira Wifea Y Bacurio No pierde un segundo Y conecta Cancela ese upper Into true shoryuken Para liquidar ese game 3 Y ahora estamos Gente En Game 4 Game 4, ¿verdad? De Y set point Para Makurio Tournament point Para el señor De Shacko Nomás Que podría terminar Si toca Y volvemos a Yoshi's Story Se ve que es el stage En el que más cómodo Estaba Currizo Vamos a ver Que pasa Podría terminar Acá O nos podemos ir Al game 5 Con counterpick De Bakurio Así que Sorpresiva falta De Shacko Castulo Omega Ojo Ay, ay, ay Esa no Esa no se la tenés Que dejar a Bakurio Por Dios Vos sabés Que tipo Si esto termina Si esto va al game 5 Sabés a donde Guarda con esto Viene al Ecuador La tazica Y no va a volver No pasó nada acá Vemos que esto podría ser Ay, ay, ay No, 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 no No pasó nada acá Casi no vuelve a escurrir eso Pero estamos ahí Y bueno Esos potencialmente Nosotros te movías del torneo Lindo Down Smash A Fireball Y después A meterle el Hadouken La cerecita sobre el poste Y de vuelta Había comenzado con un buen pie Con un buen pie Escurre eso Pero Bakurio Siendo la bestia que es Continúa Extendiendo la ventaja Y guarda Esto le va a costar muy caro A Bakurio Y escurre eso Por finalmente Está con una lead Bastante considerable Pero guarda que Bakurio Vuelve a la Angel Plaza Y quiere otra vez la kill Y vuelve de nuevo Con violencia Quiere llevárselo ahora Como lo vemos ahí Con ese Sack ¿Qué pasa? Y dos a dos En el stock Dos a dos En el stock Es una locura No puede hacer mucho uso De esa De esa ventaja de stocks Escurre eso Porque Bakurio Viene con ganas de sangre Como un tiburón Cuando huele Algo en el agua Y elimina esa stock Por ahora las cosas Se mantiene bastante Y ven sonándose Con las bolas de fútbol Con los Thunder Shots Vamos a ver quién es el primero Que puede penetrar la defensa Del otro Que muy buen notar Le damos Muy buen Mucho respeto De parte de ambos Y acá en el celestras Si entra el power Mas lo busca Todavía si la presión Escurridizo Y con ahí En cuenta El otro stock Dos a uno Lo que es el down till Lo que es el downer De Pikachu Que está en el MVP Y para vencer Al puño invencible De Ryu Que incluso Hasta los puños invencibles Pueden sangrar Literalmente Esto podría ser Escle Pica No Tenía salto Ay no 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 es por ahí Ay 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 Esas son de las cosas Que no te gusta ver Si estás en el game 4 De una gran final Después de una pandemia Odio cuando me pasa eso Pero no le molesta mucho Eh Conecta el back ¿Hay tech? No hay tech Estaba muy loco No pasó nada Tenemos game 5 Después de una posible tragedia Pero el rey Mantiene la calma Y nos vamos Al game 5 De esta gran final De lo que podría ser Este primer set Ay 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 De esta gran final De esta gran final Game 5 Stop the battle Con un piecito Tal vez En reset Tal vez Ay 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 Podría ser Creo Si mal no me equivoco Alguien correjame Pero creo que sería La primera vez Que Scurridizo le gana Mira que buen tema Estás hablando de fondo Being friends Shoutouts to everyone Creo que sería La primera vez Que Scurridizo le puede ganar A Bakuriu En un torneo Que sea por lo menos Un set Así que Vamos a ver Si se Ahí te make history Como decía el tema acá Pero Esto no es ser amigos Esto es Danos a otro pas Y decime que No se cae El stream está En las últimas Pero vamos que se aguanta No pasa nada No pasa nada Sigue esto A todo locomotor A toda gas Como decía En la película Y de nuevo Y la presión De Pikachu Devuelve el cuerpo Con un down Así Tujan Tunetsu Agarra el aire Ay 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 Que miedo Que miedo Está simplemente parado Ahí Y da mucho miedo El Shoryuken que no conecta Pikachu Mas falta Yiquirito Pero conecta Con un tipi Ahí en medio De Shab Y ahora Y ahora es cuando De vuelta Sabe la amenaza Del Sheepbreaker Que tiene Shoryuken que tiene Shoryuken que tiene Shoryuken que va a tripiar Y ahí Va al otro lado Va Kuriu Y no pasó nada Volvimos todos Mentira La bola de fuego que no conecta Ay 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 Esto va a ser punish No No va a ser castigado Volvemos al juego neutral Mamita Están jugando con fuego Ambos jugadores Le agarra ahí el roll No le llega a agarrar Y el otro que estaba pensando Tenía en la cabeza Va Kuriu Pero acá Goku nivel 1 Va para el otro lado No me botan los de izquierda Nos vamos para el lado derecho Buenos truquitos que hay Si hay un momento para solos Es este Gamefight de Grand Final De Shikami al lado Se mira un poquito Starbound De parte de uno De parte del otro Porque ahí te iba a decir Cualquier interacción Shireuken Podría ser letal El Paco Vamos a ver si la puede Liquear acá Escurrizo Si puede hacer lo mismo Que le hace Va Kuriu Y dejar que la lead No se le empiece A extender Que no se le empiece A escapar Lo contrario Ya me lo que va a pasar El torneo termina acá Mucho notar Tampos jugadores No hay ninguno No hay ataques volando Se agacha del Hadouken Y está por ahora jugando Un poco al Touhou Escurrizo Está esquivando los proyectiles Sin mucho apuro Trout La versión se escapa Ahí con un backer Que no hay buen tracción Objetivo Allá está Empuja todavía A ver si escurrizo Puede sacar Este stop Antes de que Empiece a Enrolear la situación Vos lo dijiste Tenemos acá Él no va a matar Todavía Esos ríos pesaditos Buen día De parte de Bakurio A ver si la puede terminar acá Le casi le cuesta La stock eso a Escurrizo Pero puede llegar a volver Esto es un shoto con rage Esto da mucho miedo El reloj sigue corriendo Escurrizo No tiene que apurarse No tiene que apurarse Pero tampoco se puede quedar Muy calmo Porque está Bakurio Aguantando Ver este 155 Tirando bolas de fuego Tirando proyectiles Qué spooky Que está esto Aptro todavía no mata El próximo lo va a hacer Igual Puede volver a Bakurio Lo que queda con un Tando de short No Tiene que tener Mucho cuidado Acá a Escurrizo Porque creo que el próximo Vamos a probar O es el asho attack Por ejemplo Me sirve Y a Escurrizo También le sirve Un montón Porque es un stock Menos que se tiene que preocupar Entra el backer No llega a encontrar El grabo ahí Se agacha ahí Vamos a ver Quien puede conseguir Quienan 4 minutos En el reloj Están jugando muy pacientes Ambos jugadores Ninguno quiere quebrar Esta defensa Estos game 5 Si gana Escurrizo Esto va a ser Ahí Esto podría haber sido Muy peligroso Y hace un recuerdo Bakurio Estaba en una mala situación Y conecta al backer Que elimina El 80% Ese stock de Escurrizo Y ahora está En la última posible Stock de este torneo Bakurio Quiere coronarse Como el campeón No lo dejes Escurrizo todavía Sigue peleando Sigue peleando Porque no tiene El 82% Vamos a ver Si encuentran Ese momento Ese grave Ese empujoncito Que lo lleve Contra el ledge O ese pequeño error De la otra persona Para poder Terminar Esta pequeña Amplia Diferente La amplia Prensa Que me iría Por acá Todo Porcentaje Duele Si sos Pikachu Cuidado con esto Tenemos a Tenemos el Dumba Si, si Conecta con el Thunder Pero no termina Matando Se va para el lado Opuesto Y buen día Si Escurrizo Tiene que continuar Con esta presión Si quiere Poder mantener Un poco El momento A su favor Porque Bakurio Cada golpe duele Es una ratita Que tiene que aguantar Un Shoryuken Con Reisha Y va corriendo Bakurio Un feliz Shoryuken Y la termina Y la termina Acá No El Tatsu No va a matar Todavía Está peligroso Red Definitivamente Encima Lo podemos Estar a su favor Un lugar extraño Acá Siguiente interacción Me temo a decir Que puede ser La última Para Currizo Y como Este Tatsu No, no No fue mentira Dejad No le voy a mentir Uy Nos ponemos El Blade Que podrá ser Uy El Heavy Se termina Como empezó Tenemos Tenemos Heavy Se escucha ahí El bombón De Bakurio En la cámara Después de un año De no poder asistir A torneos De estar muy lejos Del lugar donde se hacen Finalmente Se concreta Un codito De saludo Y el Riu También nos está dando El codo A nosotros Háganle ahí Un fist bump A Riu Como te lo corresponde Aplausos en el chat Aplausos en el venue Y Bakurio Bakurio Perdón Se lleva la primera vez No podía faltar No podía faltar Me quedé congelado Me quedé reyuk O no Otra vez Bueno Así quedé yo Después de que me comió Y Bakurio Se lleva la primera victoria Back to the stage De esta hermosa serie Después de un excelente set Contra el Contra Scurrizo Primer lugar Segundo lugar Scurrizo Tercer lugar Alilu Así que felicidades A todos Y yo me quedé reyuk Otra vez Que hasta está shookeado En el Google Hangout Me va a ser reyuk Me morí Acá tipo Esta es mi última aparición Chico Después me Ya quedó Y bueno Hablando de cosas Que se terminan Se terminó La primera fecha De Back to the Stage Con Nuestro ganador Ni más ni menos Desde Chaco Desde tierras lejanas Vino para consagrarse Campeón Bakurio El mismísimo Bakurio Muy merecido Muchas felicitaciones Para el Baku Y ahora Vemos ahí En las pequeñas cámaras Que vamos a tener Asumo que una pequeña Entrega de premios Supongo Y ya después Desinfectar un poco Y pim pam Cada uno para Para su casa Vamos a ver Si tenemos ahí Los premios Cada uno pasa en casa O cada caral Chopa Streamer ¿Me habilitás El audio 2D6 Así escucho yo también? Streamer Un aplauso gente Lo van a guardar Lo van a guardar A guardar A ordenar Decirles que hagan un saludo Para el stream Estamos live Ahí tienen el mismísimo KPS ahí Ayudando Saludando Díganle hola KPS Y bueno Creo que eso es todo Por nuestra parte ¿Verdad? La semana que viene Tendremos la segunda fecha Que ya tenemos Algún que otro anotado Los iremos revelando Durante la semana Así que Muchas gracias A todos por estar ahí Sí Atentos y atentos A lo que sean Los anuncios Que se van a hacer En la página De Twitter De AFK Síganos Para más Información De nuestros eventos Sigan a la red Ahí en Twitter Síganme a mí también Que debe estar Por algún lado acá Y si no A Lucas le voy a dar Un cocasio después Muchas gracias Muchas gracias Gente Y nos vemos La semana que viene En la misma hora Del mismo canal Gracias Seguimos Y Mores No da veando Mores Gente Mores acaba de da vear Ya está Ahora terminamos el stream Estamos hablando Seguridad Seguridad A que me No me hace tipo Me hizo todo Me hizo todo Los memes En cinco segundos No lo puedo creer Gracias a la chat Por 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 toda la onda Y bueno Así que Muchas gracias Por estar ahí Y ahora que Disfruten La webcam Hasta que el streamer Decida cortar Así que Nueve de la semana que viene Gente Abrazote